Pues me parece que ya estamos en directo, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al nuevo directo de aquí La Voz de Europa. Hacía unos días que no estábamos con vosotros y hoy hemos decidido hacer esta segunda parte del especial que hicimos sobre el 11M. Tuvo muy buena respuesta, algunos nos pedisteis segunda parte y como también se nos quedaron bastantes cosas por comentar, pues aquí estamos, segunda parte del tema del 11M, casi la previa al aniversario del año que viene, 20 años en el que seguro que hacemos más de un programa también, pero bueno, hoy hacemos esta segunda parte del especial del 11M. En breve entrará Miguel, Michael Borg, que está teniendo unos problemas con la conexión, pero de momento ya paso a presentaros a la gente, a los invitados que tenemos en pantalla, empiezo, pues a Jaume Farrerons, que ya le conocéis todos. Jaume, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, saludos a todo el mundo. Gracias a ti, Jaume, por acompañarnos y el invitado especial de hoy es Raúl, Raúl de Terra, ignota. Raúl, ¿cómo estás? Especial, especial tampoco, ¿eh? Sí, especial, claro que sí. Pero nada, muy bien, muy contento, gracias por la invitación y vamos a echar el ratillo en lo que hay que echarlo, ¿no? En las cosas importantes. Desde luego, porque esto es un tema importantísimo, mucho más de lo que la gente se cree. El 11M fue un antes y un después en la historia de España y antes de entrar en materia, Raúl, imagino que la audiencia, la gente que está más o menos informada de estos temas ya te conoce, ya os conoce, pero aún así, para algún despistado, pues coméntale quién eres y qué es Terraignota. Terraignota es un grupo de chavales, bueno, cinco chavales y uno no tan chaval que soy yo, que se reunían para charlar los domingos por la tarde con unas cervecitas, con un cigarrito y charlar de sus cosas y lo grababan. Y en una de esas, pues hablamos del 11M, que por edad, y más lo tenía yo un poco más trabajado que los demás, me llamaron, salió bien la tertulia y a uno de ellos, a Jorge, a uno de los fundadores, se le ocurrió la felicísima idea de habrá que hacer algo más con esto, porque claro, en una hora, lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Decía ya que estaba preparando una cosa y que solo en una cosa tenía preparado un artículo de noventa y tantas páginas y tal, un vídeo de una hora y media, el 11M es eso, ¿no? En una hora y media de tertulia es imposible abarcarlo todo y se le ocurre la felicísima idea de decir, bueno, habrá que hacer algo aquí, ¿no? Y el habrá que hacer algo, pues se tradujo en un documental de 10 horas aproximadamente, son 8 capítulos, es que son 10 horas y podríamos haber hecho parte 2, parte 3, 30, 40 horas, es un tema tan complicado que se pueden echar un montón de horas más, ¿no? Y eso hemos hecho, un documental intentando, no contamos nada nuevo, pero sí que lo que hacemos, que creemos que es nuevo, es ordenar todo lo que había. Artículos como, o sea, gente como Farrerón, o como Michael Bork entrará después, todo lo de Peones Negros, Luis del Pino, su blog de Libertad Digital, todos los agujeros negros de Mújica, un montón de informaciones que estaban desperdigadas, desconexas, las hemos intentado aglutinar en el documental para darle contexto y sobre una línea más o menos cronológica y con un hilo conductor muy facilito, pues que se pueda tener por lo menos un contexto global para aproximarse al 11M. Ya te digo que nosotros no damos ninguna información que no se haya dado, es un trabajo de recopilación, que nos gustaría que sirviera de punto de entrada para que luego la gente vaya a ver a Farrerón, vaya a ver a Michael Bork, vaya a ver a gente que está más especializada en detalles, más que en algo mucho más global. Pues aquí parece que ya está con nosotros, Miguel, Michael Bork, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Sí, ¿me oís bien? Sí, por suerte sí. Me he pedido otro ordenador, ¿qué tal estáis? Me voy a situar aquí el viento. Bien, 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 gracias a Dios, por favor, ¿qué tal? Muy bien, estábamos hablando del documental de Terra Innota, imagino, Miguel, que tú también lo has visto. Sí, sí, he visto, no todo, porque sí son muchísimas partes, de hecho, ahora tenía muchas ganas de ver una de las partes que me han recomendado, que decían que había alguien que decía cosas parecidas a lo que estoy comentando yo, o López Brú, que si os dais cuenta es muy parecido a lo que comentamos los dos. Y bueno, pues lo que he visto me ha gustado un poquito. Aquí el tema, Jaume, tú mismo si quieres, a partir de aquí ya empezamos el debate, es que lo ha dicho Raúl, que no dicen nada que no se haya dicho hasta ahora. Y claro, al principio estaba bien cuando salía Luis del Pino y toda esta gente que desmentían un poco la versión oficial, que decían que los marroquíes y los asturianos que no habían sido, pues estaba muy bien, la verdad es que se agradecía, era un aire fresco frente a todo el oficialismo, frente a la versión única oficial. Pero claro, el problema, Jaume, es que a medida que va pasando el tiempo, pasa el tiempo, pasan los años y toda esta gente, Luis del Pino y compañía, al final los supuestos disidentes poco a poco han ido siendo absorbidos por el oficialismo, por así decirlo, ¿no? Porque al final, vale, me desmientes la versión oficial, pero claro, llega un momento que te voy a pedir un poco más, ¿no? Vale, no han sido Al Qaeda, no han sido eslamistas, pero bueno, ¿quién ha sido? Dame un poco de unas pistas, ¿quién ha podido ser? Ya ha pasado bastante tiempo, ya tenemos mucha información, Jaume, para ya empezar a teorizar, pues, cuál fue o cuál pudo ser la trama auténtica, porque muchas veces también todas estas, todo este, esto que hablamos, ¿no? De tantas horas de vídeos, tantos libros, al final la gente como que se cansa, ¿no? Se marea con tanta sobreinformación, que el chino, que el tunecino, que trasorras, que el otro, al final hay una información masiva que te pierdes entre tantos nombres, pero al final la trama auténtica, que es la que nos interesa, al final, nadie habla de ella, ¿no, Jaume? Bueno, el tema 11M ha dado lugar a una bibliografía, yo he estado todo un año recogiéndola, el primer artículo que publiqué sobre esto, que fue a raíz de ver los, el documental de Terraignota, o sea, yo volví a este tema por el documental de Terraignota, antes lo había visto muy superficialmente, pero en el año 2006, a raíz de la relación que tuve con un partido político que se llamaba, bueno, aún existe, Partido Nacional Republicano, pero fui muy superficial, y entonces a raíz de este documental me quedé, me quedé absolutamente anonadado, o sea, el documental yo se lo recomiendo a todo el mundo, y fue lo que me impulsó a meterme ya a fondo en el tema, y entonces lo que he hecho, pues, un poco siguiendo el método universitario, es, primero de todo, revisar la bibliografía existente, en la bibliografía incluyo, pues, otros documentales que pueden haber, toda fuente de documentación, pero los libros también, ¿no? Y todo esto lo he ido, publiqué, ya digo, un artículo hace meses, hace meses, en noviembre creo, y he empezado a meterme en el tema a fondo, ¿no? Y a raíz de esta investigación, pues, he publicado primero el artículo, el segundo artículo de la serie, atentado estadounidense en Madrid, hay el uno, el dos, en el dos ya recopilo la información que tiene que ver con la hipótesis OTAN, digo hipótesis porque ahora estamos moviéndonos en un terreno de indicios, no hay pruebas directas, quien pretenda que tenga pruebas necesitaría, y más en la hipótesis OTAN, necesitaría documentos desclasificados y cosas así, pero sí que hay indicios, los indicios tienen otro rango probatorio, pero sí que te orientan en una dirección muy concreta, ¿no? Y entonces en este segundo artículo, pues, recopilé lo que había sobre la línea interpretativa, como digo, la línea interpretativa de que fue un atentado de la OTAN. Me he encontrado que hay muy poco material en esa línea, o sea, existe, es una línea que de hecho fue iniciada por este autor, por Bruno Caldeñosa, perdón, que tengo aquí el libro. Este libro es uno de los primeros que se publicaron, 11M, claves de una conspiración, Bruno Caldeñosa. Este libro se publicó en mayo, a finales de mayo de 2004, ¿no? Y es, creo yo, uno de los primeros, si no el primero, de los libros sobre el tema. Y este tiene esa desventaja también, ¿no? Que es un libro que se ha escrito antes, pues, de todo el proceso judicial. Y entonces, de alguna manera, pues, necesitaría ser actualizado. Pero lo que tiene este libro es que ya, desde tan tempranas fechas, ya plantea la hipótesis OTAN. Y aquí he encontrado un dato esencial, cuando al final he podido hacer este libro, que me ha costado mucho, quizás ha sido el último, pero los últimos serán los primeros, dicen. Y en la página 120 del libro encontré la unidad P2 o G, que es una unidad especial que habían montado en Estados Unidos. En el año 2002 aparecen los primeros documentos, o sea, dos años antes del 11M. Y a partir de ahí, tirando del hilo, puedo ya hablar de que, además de la etiqueta genérica de Gladio, o sea, que para mí el 11M fue una operación Gladio, además de eso tenemos el nombre de la unidad. He cruzado los datos con otro libro, que es La CIA en España, de Alfredo Grimaldos. Cruzando los datos entre un libro y otro, me he encontrado descubrimientos asombrosos sobre José María Aznar y sobre una unidad SEAL, que podría ser la misma o podría ser una entidad que engloba a la unidad a la que me he referido antes, la P2 o G. Y entonces, a partir de aquí, pues he ido tirando del hilo y he desarrollado este artículo y la cosa va avanzando. Entonces, ahora sí que podemos decir que tenemos a lo que podría ser la unidad de mercenarios que puso las bombas en los trenes, sería la unidad P2 o G, y tenemos incluso los nombres de los responsables políticos que organizaron esa unidad. Están las fotos en el artículo... Este que aparece es el 1, pero donde están los datos de lo que estoy hablando es en el 3, y ahí aparecen los nombres de las personas que estaban a cargo. Pero hablo de responsables políticos, no digo los mercenarios rasos, es casi imposible averiguar, evidentemente. Pero los responsables políticos sí. En estos momentos yo creo que se pueda afirmar con cierta base que quien decidió poner las bombas son personajes muy conocidos del mundo neocon, que serían Donald Rumsfeld, Dick Cheney, o sea, escrito Cheney, son bastante conocidos, y los subordinados de esta, que era el secretario de Seguridad Nacional, que son un tal John A. Gordon, aparece en la foto, y en la época en que se pusieron las bombas, John E. McLaughlin, son los que habrían, de alguna manera, sido los jefes políticos operativos de esta masacre. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿por qué la opción OTAN? ¿Por qué esta y no las otras? Entonces, bueno, si queréis, ahora comentamos esto y luego sigo avanzando, porque no voy a estar todo el rato hablando yo. Claro, que hablen Raúl y Miguel. Raúl, lo que he comentado antes, imagino, tú lo has dicho, ¿no?, que vuestro documental un poco recopila toda la información que ha ido saliendo estos años, desmintiendo la versión oficial, y yo lo vi, la verdad es que hace tiempo no me acuerdo de todos los detalles, ya no recuerdo si también entráis un poco, pues, en estas hipótesis de cuál pudo ser la trama auténtica. Imagino que también, aparte de desmontar la trama falsa, intentáis también, abrís hipótesis, ofrecéis posibles culpables del atentado. No sé si entráis en este tema y si estás más o menos de acuerdo con lo que está diciendo Jaume, con esta opción atlantista, podríamos decir. Sí, y no a ambas cuestiones. Es que esto es muy complicado. A ver, nosotros en el último capítulo del documental, que es el 8, le llamamos un final abierto, y le llamamos un final abierto porque no somos capaces, nosotros, desde nuestro conocimiento, como hemos enfocado el documental, nosotros en ningún momento queríamos dar opinión. O sea, si damos opinión y si tenemos es, pues es obvio. Pero lo que no queríamos decir es, ha sido esto, ha sido este, por mediación de este y por esto. ¿Por qué? Sencillamente porque no lo sabemos. No lo sabemos porque no lo podemos saber. Y que me disculpe Jaume, de verdad. Creo que tampoco lo sabe. No puede saberlo. Esto está diseñado para que no se sepa. Yo, y esto es una cosa mía, no tanto del canal, pero yo he detectado, o por lo menos he intentado hacerlo al revés. Si hacemos caso a Fernando Mújica, en que puede haber dos cosas, que son el atentado por un lado, y luego lo que pasa después de haber explotado las bombas, que es toda la maniobra de ocultación. Esa maniobra de ocultación nos impide ver lo que hay antes. Por lo tanto, lo que hemos hecho siempre, 19 años atrás, tanto Luis del Pino como vosotros, que yo os escuchaba antes, todo el mundo que ha intentado meterse en esto ha intentado empezar por lo primero, que es lo lógico, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo creo que hasta que no podamos desentrañar todo lo que pasa después, es absurdo entrar a quién lo ha hecho, quién lo diseña y por qué. Podemos entrar a jugar a hipótesis, pero no van a dejar de ser eso. O sea, lo mismo que, de la misma manera que Jaume te dice ahora esto, yo te puedo decir, ¿y por qué no Marruecos? O sea, porque él te dice, bueno, es que hay unos señores de Estados Unidos, Donald Ralf, tal, fotografiados con una operación SIL. Y yo te llego y te digo, bueno, pues sí, y hay un viaje antes de ganar la selección de Zapatero, a Rabat, con la que luego sería ministra de Exteriores, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no, no? Me explico. O sea, no vamos a encontrar nada que nos pueda hacer afirmar algo. Por lo tanto, a la segunda cuestión, que si estoy de acuerdo con Jaume, también digo sí y no. ¿Por qué? Porque no puedo asegurar lo que él dice, no tengo ni puta idea. Pero es que el tema es tan complicado que tampoco puedo decir que él no tiene razón. Una vez que entramos a jugar a las hipótesis, jugamos a las hipótesis, si queréis. Sí, Miguel, a ver, tiene razón en parte, Raúl, en el sentido de que al 100%, está claro que nunca lo sabremos. Esto es como el asesinato de Kennedy o el asesinato de Carrero Blanco. Nunca al 100%, pues el culpable no va a salir y decir, fui yo, yo di la orden. Está claro que siempre va a quedar ahí la duda, pero bueno. Pero, Miguel, si te das cuenta, Miguel, lo de Kennedy y lo de Carrero está bastante más claro que esto. O sea, ahí sí que podemos jugar con más seguridad de no quemarnos, ¿no? Creo. Esto está muchísimo más complicado, mucho más. Sí, pero viendo los antecedentes, Miguel, que tú y yo tantas veces hemos hablado, desde el Mainer, desde 1898 hasta el 11S, pues hay un hilo conductor que prácticamente siempre está el mismo, detrás de estos atentados y parece que el 11M es otro más de esta larga lista de atentados que al final, pues la orden final solo puede dar ese gran poder que ha sido cierto país durante todo el siglo XX, ¿no crees? Sí, además es que, pero claro, antes hablabais de Kennedy, por ejemplo, ¿no? Entonces, la contradicción entre un presidente de un Estado que supuestamente gobierna el mundo y demás y que es el que se dedica a hacer estas cabronadas y luego precisamente al presidente le matan, ¿no? Entonces, no tiene por qué coincidir el poder ese con el presidente. Claro. O sea, me explico. Claro, evidentemente, creo que a veces está más claro que, por ejemplo, a Kennedy, si le matan es precisamente para lo que viene después, ¿no? Que es la guerra de Vietnam y, bueno, todo lo que supuso a que no se les pone nada por delante. Si tienen que... Son imperios, esa es la historia de los imperios de toda la vida, en los cuales, pues por ejemplo, todos hemos visto que en la historia romana, por ejemplo, los que crean, los césares crean, en concreto creo que fue Tiberio, la guardia pretoriana y luego es una guardia golpista que se dedica a dominar en lo que puede toda la política de todo el imperio porque son los que tienen a mano al emperador y en muchos casos se lo cargaron o dejaron que se lo cargaran y colocaron al suyo, etcétera, ¿no? Siempre intentando colocar gente amanejable. Entonces, también puede ser que haya una guardia pretoriana o una especie... O algo más que una guardia pretoriana, un grupo de poder tan fuerte que sea capaz incluso de cargarse al presidente y de poner al presidente que le dé la gana en la primera potencia del mundo, ¿no? Te lo digo esto también porque esto, por ejemplo, bueno, yo me he puesto de Nick, me he puesto el mío normal, he puesto el de Víctor Thorne, porque quiero hacer un homenaje a uno de mis héroes, ¿no? Un señor estadounidense que luchó precisamente contra toda la mafia que estaba desgobernando su país y que podría estar aquí con nosotros perfectamente charlando sobre todo esto porque esto no es un tema contra Estados Unidos ni mucho menos. Bueno, yo creo que es un país que me cae muy simpático y que es un país que también forma parte de la disparidad y que es un país occidental creado por Europa y que tiene cosas muy buenas, pero evidentemente es un estado que está manejado por personas que yo creo que además, entre otras cosas, odian a ese país. Y lo que significa todo lo que es el tema de supuestos valores de libertad individuales, ¿no? Y colectivos que supuestamente basaron la, bueno, y no supuestamente la revolución estadounidense y todo eso. Entonces, que nadie piense que aquí le tenemos manía a Estados Unidos. Yo no creo que eso sea el tema, ¿no? El tema es quién manda. El tema aquí es quién manda. O sea, sí. Y ese quién manda es el que ha hecho este atentado, el que han matado a Kennedy, los que han matado a Carrero, los que han hecho las primaderas a la vez por todas partes, todo eso. Entonces, bueno, decía Pirata que no tenemos tan claro lo que ha pasado aquí. Yo no puedo compartir eso, para mí está clarísimo. Lo que pasa es que hay que ir a los datos que muchas veces no se han puesto en valor, ¿no? Lo primero, bueno, una pregunta que ha hecho él, que no ha llegado a lo que habéis dicho antes porque no estaba, ¿no? Pero una pregunta que ha hecho Pirata dice, ¿por qué no Marruecos? Hombre, eso es volver a la lógica al revés, ¿no? Eso, por ejemplo, sería como preguntarse, bueno, ¿y por qué no China? ¿Por qué no Senegal? Ya sé que Marruecos tiene más relación con todo esto, por muchos motivos, pero primero que hay que preguntarse, punto uno, ¿tenemos alguna evidencia física de algo de que Marruecos está metido en esto? Yo creo que no, quitando que los... Los... bueno. Sí, coño, si la hay. Bueno, dime una. Lofties Bay, por ejemplo. ¿Confidentes policiales de estos que les ponen y les quitan? Mira, mira, anda. No, pero... Vamos a hablar en serio, verdad. Ese tío, ¿quién es? ¿Por qué eso? ¿Y por qué eso no es un... Lofties Bay es el chino, por cierto, porque es que a veces me confundo. Lofties Bay es el chino. Es otro, ¿no? Es otro morito de estos falsos, ¿no? Vale. Sí, explica, Raúl. Explica qué es eso, que algunos no lo saben. Lofties Bay es un tío que está muy vinculado a la monarquía marroquí, está dentro del caso y que es de los que menos se habla al final del juicio. Y el juicio se trata muy poco, a Lofties Bay. A Lofties Bay le conoce Rafa Fugier. Le nombra Antonio Toro, mucho. Me suena de eso. A Lofty. Sí. Más Fugier, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sea una línea que se toma en el juicio, ¿no? Que podrían haberla tomado. Alguien sabrá por qué no lo hacen luego defensas o acusaciones, ¿no? No quiero decir con esto que sea Marruecos. Repito, jugamos a hipotetizar. Lo que sí que me parece que no me parece bien, vamos, es que tus conclusiones o las de Jaume tengan que valer más que las otras dos o tres conclusiones que pueda haber por ahí. Porque ese tipo de edad... Las cuestiones sí son... Vamos a ver, este tío, si le nombran en el juicio para empezar, este tío no tiene nada que ver. O sea, eso te lo aseguro. Porque en el juicio se habla de todo, menos de los que de verdad han hecho el atentador. Lofties Bay, el que estoy viendo aquí, pues es otro magrebí de estos, ¿no? Otro pobre hombre. Que ya digo, no le sé. Yo, sinceramente, pirata, no le he prestado especialmente atención a estos personajillos. Porque igual que se podría llamar la Ofties Bay, se podría llamar, no sé, Yusán, Hafti, no sé qué, cualquier nombre, Younes, no sé cuánto, cualquier nombre marroquí. Y la unidad... Y la unidad... Y la unidad... Y la unidad, sí, de la que ha hablado Jaume, podría, en vez de ser las SP7 que ha dicho, podría ser la J3-24. Por supuesto. Yo, ¿quién hizo el atentado? No lo sé. En cuanto a los nombres de las personas que lo hicieron exactamente y tal, por supuesto que lo... Yo lo digo igual, Miguel. Pero vamos, afirmar que Marruecos es un sospechoso de todo, de algo, simplemente porque hay un tío que es de allí, que es un narcotraficante, que es un tío que claramente pertenece a las propias policiales, que es un mandado al final, porque este no... Pero te doy otra que no sería definitiva, Miguel. Te doy otra que no sería definitiva. El chino, que va a Marruecos... Un tío que no sabemos ni que existe. Déjale hablar, Miguel, espera. Déjale hablar. Si existe el chino, hombre, si existe. ¿Cómo no va a existir el chino? Yo tengo mis dudas. Hombre, es que lo que no podemos hacer es... El chino no existe, pero Gladio sí. No, perdona. Ahí no podemos jugar a eso. No podemos jugar a eso, macho. ¿Me explico? No se puede jugar a eso. El chino existe, obvio. Otra cosa es lo que hiciera el chino. Pero tú me pides conexiones con Marruecos. ¿Tienes alguna prueba de que exista el chino? Aparte de lo que dicen. Tenemos decenas de... A partir de los 35 pasaportes falsos de un señor que no hemos visto nunca y que nunca le hemos visto vivo. Se llamarán de otra manera. Mira, pero sí sabemos que este tío se va a Marruecos, es condenado por asesinato, se tira un año en una cárcel de Marruecos y al año sale y vuelve a España. Bueno, pero es que eso... Y luego se ha encontrado este tío. También nos cuentan que en Bilbao, en un bar que se llama Chiquilla, si no estoy mal, en la zona de Zorroza creo que estaba, que esto además lo cuento yo en el libro ese, pero lo cuento como una anécdota, no como algo real. Lo cuento como una anécdota simplemente de salseo, que le pegan un tiro en una pierna a otro señor Moro y a otro le raja la cara. Creo que eran un turco y otro señor Magareví, respectivamente. Pero es que es lo que... en 2003, en la nochevieja de 2003, pero es que eso es lo que nos cuentan. O sea, este hombre... Me parece que este tío no tiene una mujer que testificó en el juicio. Sí, tiene una mujer que creo que era la que decía que había oído la explosión por el teléfono, ¿no? Me estoy preguntando. Es que si hay un entretenimiento más que hablan, tío, no te podemos balazar en eso. Pero es que me estás diciendo que el chino no existe, tío. Hombre, porque yo quiero empezar las cosas por la lógica normal, no por la inversa. La lógica normal es decir que el chino no existe. No, la lógica normal es que si ese tío existe y está vivo en algún momento, ¿vale? Hay que demostrarlo. Miguel, por favor, no me jodas. Que me estás hablando de una cosa... No entremos tampoco en si el chino existía o no existía. Vamos a considerar que sí, vamos, que sí que existía. Tampoco podemos empezar a decir que la gente... Eso es como considerar que todas las mentiras que ha dicho la policía española son verdad. No, hombre, no. Es que incluso, Raúl, ahora paso la palabra a Jaume, incluso vamos a suponer que fue Marruecos. ¿Tú crees que Marruecos hace esto sin el visto bueno de Washington, de forma independiente? ¿Eso es posible que os ocurra? Eso es otra cosa. Bueno, no es otra cosa, es importante. No, no es otra cosa, no. No, no, perdona. Es otra cosa completamente diferente. Si estamos hablando... Imaginemos que ha sido Marruecos y que Villarejo tenía razón y que ha sido en el castillo aquel. Venga, vale, ok. Y se ponen de acuerdo Marruecos y Francia para hacer esto. Ellos son los ideólogos. Que luego llegue Estados Unidos, se entere y haga así y diga me vale, es una cosa. Que si os fijáis, suele pasar en el 100% de los casos. Es decir, no todo lo que pasa lo hace Estados Unidos, pero sí todo lo que pasa es aprovechado por Estados Unidos. Por lo tanto, para mí, a mí, a mí sí me importa. Si esto ha sido idea de Marruecos y Francia, me importa. Y creo que hay mucha diferencia si esto viene del Pentágono o de cualquiera de las 180.000 agencias que tengan estos por ahí escondidas. Para mí sí que es importante. Claro. Jaume. Bueno, yo he dicho que me basaba en indicios y que en esta etapa de la investigación, y más con una hipótesis OTAN, no tenemos pruebas, tenemos indicios. Pero un indicio no es cualquier cosa. Cualquier cosa no llega a la categoría de indicios. No se puede afirmar que la autoría OTAN, que sería la autoría de Estados Unidos, porque quien manda en la OTAN es Estados Unidos, es equiparable, yo que sé, a la autoría senegal o la autoría, yo que sé, argentina. O sea, no es así. O sea, si se llega a la autoría OTAN hay unos razonamientos previos. Para empezar, rechazamos, y aquí todos estamos de acuerdo, la versión oficial. Una vez hemos rechazado la versión oficial, que será por refutada, y en eso no hay que perder ni un minuto, eso estamos todos de acuerdo. Entonces, hay que buscar una versión alternativa. Y la versión alternativa... Yo estoy de acuerdo a medias. O sea, yo sí que puedo llegar a creer que algo de la versión oficial sí pueda ser verdad. Algo. Bueno, pero vamos a ver, metodológicamente, ahora lo que estamos, al menos en este vídeo, es buscando la verdad del 11M, y damos por supuesto que la versión oficial es mayormente falsa, aunque pueda haber algún elemento de verdad. Ese diría yo que es el tema, ¿no? Y entonces, cuando rechazamos la versión oficial, que fue un atentado del Islam, digamos, del yihadismo, ahora no entremos, y al Qaeda, es igual, ahora eso es igual, tampoco quedan tantas opciones. Porque, ¿quién es capaz de perpetrar un atentado así y luego utilizar todas las instituciones de un país para taparlo? ¿El Senegal? Claro. Eso lo puede hacer el Senegal. No, no, esperad, esperad. Y cuando yo digo, a ver, que la unidad P2OG, hombre, no me limito a decirlo, ya he explicado, que en mi canal YouTube tengo un vídeo que solo para explicar eso necesito una hora y media. ¿Por qué? Porque he ido comentando todo. O sea, me baso en algo, ¿no? No es una cosa, sí, Senegal o el Tíbet, no, no, hay una base. Sí, los servicios secretos de, yo qué sé, de Kubay, no. Es una unidad muy concreta que además está documentada, y esto es muy raro que haya podido suceder, y en esa documentación los propios diseñadores, perdona, los propios diseñadores de la unidad dicen que van a perpetrar atentados de falsa bandera. Lo dicen ellos. Esa es la unidad P2OG. Por favor, ¿te puedes preguntar por qué sabes tú eso? ¿Por qué hay un documento que pone que van a perpetrar atentados de falsa bandera, Jaume? ¿Te lo puedes preguntar por un momento? Pues igual que tenemos un documento que se llama el del nuevo siglo americano, donde confiesan abiertamente que quieren hegemonizar el mundo. Y cualquier país que les haga sombra, pues se lo van a... ¿Por qué? Por la arrogancia de esta gente. La arrogancia extrema de esta gente que hace que nos desprecien. Y además los hechos demuestran que somos despreciables, porque han hecho lo que han querido con nosotros y la gente se ha quedado igual. O sea, somos despreciables. Y lo pueden hacer porque es que nadie... Ese documento ha estado ahí y ¿cuántos saben que existen? Pues yo te diré una cosa, no te lo tomes con un reprocho. Es que ese documento, esa unidad, estaba ya publicada en el libro de Bruno Cardeñosa, que es un libro del año 2004, y en vuestro documental, que es el mejor que hay, ni siquiera la nombráis. Entonces, por eso te respondo a la pregunta, te respondo. ¿Por qué pueden publicar eso? Porque es que no se va a enterar nadie. Ni va a saber interpretarlo. Y está ahí. Está ahí y lo dice muy claro lo que quieren hacer. Y fue comentado por varios periódicos de Estados Unidos. Ahora no voy a entrar en los detalles porque ya digo, necesitaría todo el tiempo que he necesitado en mi canal YouTube. Y aquí quiero sintetizar. Y entonces hay base suficiente como para afirmar que esta unidad fue la que perpetró el 11-S. Es una unidad estadounidense dedicada a atentados de falsa bandera. Y eso se diseña dos años antes del 11-M, se diseña en el 2002. Por esas mismas fechas, Aznar, porque otra de las cosas que van a salir aquí, es inevitable, es que Aznar estaba en el ajo. Pero bueno, eso lo dejamos para luego. Inevitablemente, además. Estaba en el ajo. Estaba en el ajo. Se puede afirmar con todas las letras. Y además, exacto. Pero además os voy a decir algunas cosas sobre el asunto. Y es que en el año 2002, Aznar, bueno, aparte de acabar con nuestro ejército del EVA, nuestro ejército nacional, y sustituirlo por un ejército de mercenarios que no trabajan por España, sino por lo que cobran, lo siguiente que hizo Aznar es autorizar a que la CIA pudiera circular por España sin pedirnos permiso para nada a las autoridades españolas. Pudieran hacer lo que quisieran, la CIA. Pero lo peor es que después firmaron otro acuerdo, que esto aparece aquí en el libro de la CIA en España, por el cual Aznar autorizaba a que unidades especiales dedicadas a lo que hemos dicho, no se nombra específicamente P2OG, pero nos podemos imaginar que esta será una de ellas, puedan hacer lo que quieran en España sin autorización judicial, como si fuera su territorio, sin pedir permiso. Todo es la excusa de la lucha antiterrorista. No, no, como si fuera su territorio, no, peor, porque ni siquiera tienen que pedir permiso a nadie. Exacto, peor, peor porque... En una colonia, o sea, en una colonia madrevi. Exacto, exacto, que es lo que somos. Y entonces, con todos estos datos y dos años después, resulta que el día 10 de marzo se montan unas maniobras OTAN, donde se prevé un ataque yihadista con 200 muertos. Resulta que, como ha demostrado López Brú, que estoy leyendo también su libro, ellos esperaban para el día 12 una movida importante que la iban a utilizar para las elecciones en favor del PP. Eso dice, pero bueno, luego hablaremos sobre la trama ETA y de dónde salió eso y para qué. Y resulta que tenemos eso, el 10 de marzo las maniobras OTAN y el 12 estaba previsto esa trama de encubrimiento, que va a ser, y en medio queda un día, entre el 10 y el 12 queda un día, el 11. El 11 es cuando se tenía que hacer el atentado. Y entonces eso, hay indicios, no tengo un papel que lo diga, pero hay indicios muy claros que ese atentado tenía que ser el 11M porque no puede ser nadie más. ¿Quién podría ser? Con esa capacidad de hacer eso, si rechazamos la versión Islam, la versión yihad, ¿quién queda? Rusia, China y poco más. Pero si Rusia y China lo hubieran hecho, esto es un acto de guerra contra un país de la OTAN, Estados Unidos habría respondido. En los dos casos. ¿Quién queda? Es que, Raúl, piénsalo bien. No es como Senegal. No es como Senegal. Pienes tú bien lo que dices, Jaume. Después de 40 años de atentados de ETA, ¿me estás preguntando quién coño, aparte de la CIA, puede hacer esto? ¿De verdad me estás preguntando eso? Pero es que la ETA, ¿quién manda en la ETA? Claro, es que si la ETA es una cosa autónoma que funciona por su cuenta... Si entendemos que la ETA es la CIA, claro, evidentemente ha sido la CIA. Nunca fue así. La ETA no es un Estado extranjero que esté agrediendo a un atentado de la OTAN, es un problema nacional de terrorismo nuestro. No, no, no. Al menos en principio. No, 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 es un problema internacional. Bueno, pero en principio es nuestro el problema, porque ETA no ha atentado en Francia. Sí, pero que ETA ha sido manejada por terceros Estados de la OTAN. Sí, por supuesto. En eso ya entraremos. En eso ya entraremos. Y que nuestro Estado también ha manejado a ETA hasta el último punto. Sí, sí. Es que eso está más que demostrado. Sí, Estados Unidos también ha manejado a ETA. El atentado a Carrero Blanco fue ETA. Ahí fue Estados Unidos utilizando a ETA. Y Aldo Moro lo asesinaron las brigadas rojas, pero lo que había ahí dentro era un... Es lo que explica la unidad P2OG. Es una unidad proactiva. El concepto de proactivo significa provocar el atentado, hacerlo ellos. Entonces lo han hecho varias veces. Y Estados Unidos tiene unos antecedentes aterradores de ataques de falsa bandera. Los pueden hacer ellos, pero no es una hipótesis que lo hayan hecho. Es un hecho probado y Gladio no es una abstracción. Gladio está perfectamente estudiado. Recordemos que en el año 2000 el Senado italiano le reprochó a Estados Unidos directamente el atentado de la estación de Boloña. El Senado italiano. Evidentemente Estados Unidos no respondió. O sea, no estamos hablando de cosas así etéreas, de hipótesis en el sentido, de teorías, como se utiliza a veces la palabra. No, una teoría es algo serio. No es una invención, una fantasía. Es algo que tiene que tener una base. Y es un poco la vía que te permite, cuando estás investigando algo, seleccionar los hechos relevantes. Porque si coges la hipótesis OTAN, no es lo mismo que si coges la hipótesis ETA. Si coges la hipótesis OTAN, no se te pasa, digamos, la unidad P2 o G. En cambio, a Terra Innota se le pasó, porque ni la nombran. ¿Por qué? Porque ellos se aparten de unos supuestos, aunque ellos no defienden abiertamente ninguna tesis, sí que tienen unos supuestos y aparecen en el documental. Y son estos supuestos que se orientan a una interpretación en clave de política nacional interna española los que les han impedido ver las evidencias abrumadoras de la implicación de Aznar en todo esto. E incluso han puesto a Aznar como el héroe nacional que fue perjudicado por una trama... No, no. Aznar es uno de los responsables y, además, el máximo responsable, dentro de lo que es el escalafón español, porque luego vienen los que están fuera, el máximo responsable es Aznar por todos los pactos que firmó y, además, porque él esperaba algo. ¡Esperaba algo! Y esto está documentado por López Brugos. Cuidado, esto es muy fuerte. Es muy fuerte, pero se ha leído erróneamente. Además, es del PP. Es un tío... O sea, que es que no hay conflicto de interés. No es que puedas decir que es un tío del PSOE, ni mucho menos. Yo, la única vez que he discutido con él una vez por Twitter, que no hemos hablado mucho y una de las veces fue por un tema de estos, yo le reproché en Twitter, hace años, cuando tenía Twitter, dije, pero ¿cómo puedes defender a Pablo Casado? Pero este tío es un retrasado mental. Algo así le dije y el otro me dijo, se quefado muchísimo, quita eso inmediatamente. O sea, ya para defender a Pablo Casado ya tienes que ser del PSOE. Entonces, y Fernando Mújica también era un tío muy de derechas y, sin embargo, por cierto, Perata, tú dices que el chino existe y que está clarísimo que existe. Bueno, el hombre que más le he investigado, ¿vale?, que se llama Fernando Mújica Goñi, y después de un artículo buenísimo, que es de lo mejor que he leído en mi vida, que os lo recomiendo, que se llama Las mil caras del chino, lo podéis buscar así, de Fernando Mújica. Bueno, es que es de risa. Yo os recomiendo a todo el mundo que lo lea y está dando datos todo el tiempo sobre este extraño personaje, ¿vale? Pues atención a este párrafo, ¿vale? El colofón de todo esto es una frase del sumario, según nuestro informante, en el que la policía coloca la siguiente coletilla al lado del nombre de Yamal Zugan. O sea, perdón, de Yamal... de Yamal a Miran, ¿vale? Jamás se pudo acreditar su verdadera identidad. O sea, cuando la Policía Nacional, que es la que acredita la identidad de todo el mundo en este país, te dice que no se ha podido acreditar la identidad de un tío, pirata, tú no puedes decir que ese tío existe. Porque si la Policía Nacional no lo sabe, ¿cómo lo vas a saber tú? Es que es el primer cambio de conmigo, ¿me entiendes? Porque tú me has dicho que este tío es una prueba de que Marruecos es con no sé qué. Y luego te voy a decir otra prueba tuya. Lofty Svai, para que veas lo que son las pruebas. Sugierme con todo que el chino se ha ido radicalizando, pero que no pensó que iba a llegar a tanto. O sea, tenemos otro morito, hablando de un morito que no sabemos si existió o no, y que se ha ido radicalizando, cuando lo único que tenemos... Si es que existe este tío, todo lo que todos los informes que han dicho las personas que dicen que lo han conocido, ¿vale? Bueno, que menos radical era cualquier cosa. O sea, que estaba todo el día con el tema de drogas. Bueno, por cierto, que radical... Esto lo dice tú, otra persona, que tú le concedes toda la fiabilidad a su mujer. Que el Día del Padre, estaban celebrando el Día del Padre una festividad cristiana... No pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. Hombre, tú dices que su mujer dice no sé qué. A mí su mujer, lo que digo su mujer, me importa. Te estoy preguntando si... Yo te he preguntado... Yo no te he dicho si es verdad lo que dice su mujer o no. Yo te he dicho si la mujer de este tío es real, hay un tío que es real. O sea, tú me estás diciendo... Si la mujer sea real no quiere decir que hay un tío que sea real, perdona. Yo soy real y me puedo dar a inventar el fantasma del metro de Madrid, si quiero. Tampoco entremos en esto que hay mucho que hablar y no entremos otra vez, que esto es lo que decía antes Jaume, es otra vez volver a la versión oficial. Sí, pero yo lo decía por una cuestión muy sencilla, Miguel, porque es muy fácil acusar a Marruecos. Pero Marruecos, como Marruecos... Yo te digo que prácticamente no hace nada sin preguntarle primero al amo. Y el amo no son los Estados Unidos. Francia tiene un peso en Marruecos acojonante. Porque los padres de la patria marroquí somos... El papá es Francia y la mamá es España. Y Washington, por supuesto, planeando por encima de todo eso. Pero los que hemos creado el Estado de Marruecos somos Francia y España. Y España, en la parte más pequeña, pero en la parte más dura del territorio, que es la parte del Rif, en las zonas donde los franceses no querían estar y nos dejaron estar por ahí. En Sydney, en sitios así, en el Sáhara, en sitios donde no querían estar ellos, ahí estábamos nosotros. Entonces, no sé cómo decirte, es muy fácil acusar a Marruecos. Marruecos en esto ocupa un papel ni terciario. Es que, vamos a ver, no... O sea, es una cosa. No se puede demostrar que Marruecos... O sea, yo no tengo por qué demostrar que Marruecos no está implicado. Tendréis tú o quien sea, tendréis que demostrar que Marruecos está implicado. Otra cosa es que se haya beneficiado. Yo creo que se ha... Yo he empezado diciendo que Miguel. Pero no tiene por qué haber hecho nada. Como Estado. Yo no voy a demostrar nada, te he dicho. Yo no tengo por qué demostrar nada. No, pero tú has dicho que por qué no Marruecos. Bueno, y por qué sí Marruecos. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que el mismo peso que pueden tener tus indicios, los de Jaume, hay otras versiones que puedan tener igual de indicios con el mismo peso, tío. Pero eso es lo que hay que demostrar. Porque para eso venimos aquí. No basta con decir hay otras. Es que hay que ver qué peso tienen. Que todos... Bueno, pues todo puede ser. Que es un gran defecto que le he encontrado al documental. Por cierto. Una pequeña... Jaume, espera, Jaume. Bájate un poquito el volumen. Solo un poquito. Que esto sea más alto que los demás. Tiene que haber... O sea, no puede valer todo. Hay una verdad. No puede ser que haya 50 verdades. Tiene que ser... Una... Es que la única verdad que tú puedes acceder es a lo que pasa después, tío. Eso es a lo único que podemos acceder. No, no. Y a lo que pasa antes. Y a lo que pasa después. Y después qué pasa. A lo que pasa antes del ANTN. Y a lo que pasa después. Hay millones de millones de millones. Y ahí sí que hay más. Después pasa, por ejemplo, que seis meses después o ocho meses después hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, por ejemplo. Y el atentado da un vuelco a las encuestas. Y... Hombre, como que ahí... Pues que algo tendrá que ver, a lo mejor. Vale. Pero es que hay una más directa, que es que hay tres días... O sea, vamos a ver. Si tú me vienes con esas, no puedes obviar que tres días después hay unas elecciones en España que dan un vuelco a las encuestas. Sí que lo puedo obviar. Sí que lo puedo obviar por una razón. No, pero te explico por qué. Te explico por qué. Porque el 11M, por sus dimensiones, forma parte de una cadena de atentados que comienza con el 11S, es el 11M y luego el 7J. Estos tres atentados tienen la misma factura. Son atentados... Son atentados supuestamente yihadistas que vienen a justificar el choque de civilizaciones y la política de Estados Unidos en Oriente Medio. Y entonces, no puedes intentar interpretar el 11M, aunque tuviera consecuencias internas nacionales, que no las negamos y que el PSOE se aprovechó, todo lo que quieras. Eso se puede comentar. Pero no puedes interpretar el 11M en clave nacional. No tiene sentido. Es demasiado enorme. Si hubiera sido un atentado de entrar en una discoteca, matar a cinco personas con pistolas... Pero esto es enorme. O sea, esto solo pudo hacer un grupo de militar... Pero hay una cosa que tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Pero los que organizan esto, de paso que tienen eso, implementan otros objetivos en España. Eso también es verdad. O sea, a Aznar le montan un golpe de estado interno aprovechando eso. Hombre, no. No. Ese es el error. Ese es el error. Se pusieron unos señuelos. Mira, si me dejas, te lo explico. Si me dejas, te lo explico porque además es una de las últimas conclusiones a las que he llegado después de leer el libro de López Brúo, que estoy en ello. Me lo estoy trabajando a fondo. ¿Te lo pone? Sí. Bueno, pero su interpretación no. Sigues estando alto. Bájate un poquito más el volumen. Sí. A ver. Todo esto de las tramas de ETA y de los señuelos, evidentemente, si se conoce un poco cómo funcionaba Gladio, Gladio no solo ponía una bomba y mataba a un montón de gente y luego acusaba a la izquierda. Era la forma de proteger de Gladio en Italia. Acusaba a la izquierda, pero luego había ellos mismos tenían ya fabricada la, digamos, versión alternativa que habían sido grupos y lo habían sido, por cierto, de extrema derecha y grupos de fascistas. Entonces, si se rascaba, al final lo que quedaba era en eso. O sea, que había sido o la versión oficial o luego la versión alternativa que es que eran atentados de extrema derecha. Pero la verdad es que no eran atentados de extrema derecha eran atentados de Estados Unidos que utilizaba a mercenarios de extrema derecha. Entonces, en España han fabricado no solo una versión oficial, sino que han fabricado una versión alternativa oficial para que toda la masa de la población que no se conforme, que no distingue entre Rafa Zuggier y Jamal Zugham, que a estos les da igual y si les dicen que ha sido el Islam se lo creen y no se van a mirar ni la sentencia. Pero luego hay un sector de la población que somos donde estaríamos nosotros, de gente crítica que ya les han puesto ahí las miguitas para que aparezca una versión alternativa y esa versión alternativa estaba perfectamente pensada y planificada para cuando llegara el momento que la versión oficial que hacía aguas, que se desplazara, se fuera deslizando hacia la versión ETA. ¿Y cuál es la finalidad de la versión ETA? La misma que la otra. Encubrir la autoría igual que los atentados de extrema derecha o fascistas en Italia servían para encubrir, era la segunda capa de la cebolla, para encubrir el auténtico autor. Y eso, eso es, eso es toda la trama ETA y también el montaje en virtud del cual el verdadero responsable de los atentados que era Aznar al final aparecía como víctima. Que es a lo que hemos llegado. Sí, sí, pero a ver, ya un menos. ¿Cómo dijiste eso? Porque podría haber aparecido como Verdugo el quien ha sido las asedios a las sedes del PP forman parte de una campaña organizada no por el PSOE, sino por los jefazos de verdad, ¿vale? Para decirle al otro que tú ya estás fuera, ¿vale? O sea, hay un golpe de estado interno. Si es que eso, lo que el libro que está leyendo es de López-Durú es la conclusión. Si no se hubiera querido influir en las elecciones del día 14 se hubiera hecho después, evidentemente. Si se hace antes a tres días es porque sí que, aparte del plan global que dice Jaume, que estoy de acuerdo, pues también como derivada secundaria seguramente la derivada se aprovechó para dar un golpe interno. Claro, es la única derivada, perdóname, y la única derivada posible, la única, es la del cambio de gobierno. Por lo tanto, no puede existir esa doble vía y ese chantaje de bueno, si vas por aquí te dejo ganar las elecciones y si vas por aquí no. Si fuera verdad lo que decís, si fuera verdad lo que decís, el Partido Popular no habría encubierto, no habría enterrado cuando recuperó el poder toda esa cuestión de la que estáis hablando. Si era el principal perjudicado, ¿por qué lo tapó? Porque no ha salido perjudicado, porque el verdadero autor, el verdadero responsable, que es Aznal, ahora lo estamos viendo como víctima, cuando es el máximo, a ver, cuando se pusieron las bombas que necesitaban el poder. No el PP, Aznar, Aznar era quien gobernaba y hasta el mes de abril el señor Aznar llegó a la investigación, ellos dirigían la administración policial. Todo lo que pasó sucedió bajo Aznar, bajo Aznar. Nos olvidamos de esto, de lo obvio. Los huevos dirigía Aznar, los suyos y poco más. Sí, Jaume, espera, Miguel, dice, Jaume se pregunta que el PP por qué lo tapó, eso, antes el mismo Jaume lo ha comentado, lo que estaba esperando Aznar que pasara el día, igual va el tema por ahí, porque luego, también, ahora te paso la palabra a Miguel, pero Jaume, cuando hablas de la implicación de Aznar, claro, esto puede ser algo confuso, Aznar sí que es cierto que dejó a esta gente de la CIA circular libremente por España, es cierto que el día 12 estaba esperándose algo ahí extraño de lo que ahora hablaremos, pero claro, tampoco se puede decir que Aznar estuviera esperando algo tan fuerte como el 11-Mesto, yo creo que sí que le pilló por sorpresa, un atentado de esta magnitud. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, Jaume, es imposible. ¿Tú crees que no? Luego explicaré por qué abundaré más. Habla, habla. Miguel, ¿por qué el PP colabora a tapar la versión real del 11-M? Por muchísimas razones, es que Jaume, yo creo que ahí, de verdad, estás, no estás leyendo el libro de López Durú, estás leyendo otro libro. A ver, no es incompatible una cosa con la otra. Aznar, por supuesto que está haciendo de anfitrión para una cosa que iba a pasar en España, igual que en 2003, además, en esa serie de atentados que has nombrado antes, se te olvidan dos. Hay uno en Bali muy importante que siempre nos olvidamos de él, que es el atentado de Bali, que es el atentado, en realidad, es el atentado de Oceanía, digamos, de esta movida. Vale, Bali está en Indonesia, pero en realidad se hizo, fue un atentado en el cual murieron muchísimos australianos. bueno, luego, en 2003, el atentado en Marruecos, en Casablanca, de la Casa de España. Es que, Miguel, ese es muchísimo más importante que el de Bali, que el 7J y que el de los demás. O sea, yo no puedo entender cómo se puede hacer la conexión entre los tres que dice Jaume y dejar fuera Casablanca. Bueno, pues ahora lo estamos dejando dentro. Yo no lo he dejado fuera. He nombrado a los tres más conocidos. La conclusión a la que quiero, a lo que quiero decir. Pero es que, casualmente, te dejas fuera el de Casablanca que a lo mejor ese sí que te puede llevar a pensar en Marruecos. Bueno, yo lo que quiero decir, hablando de, contestando lo que decía Miguel, no perder el hilo, vale, luego seguimos, que es el tema de por qué Aznar al cubre todo. Hombre, por una sencilla razón. Él no es nadie. Él está metido en una pelota de títeres con más gente. Él no era precisamente el más títere de todos, era el que menos. Realmente ha sido el menos títere de todos estos, aunque yo solo lo analizo mucho. Bueno, yo todo eso también te lo puedo razonar. Para mí son todos iguales. O sea, yo estoy en lo mismo que tú o que Miguel. O sea, es lo mismo. Y seguramente que pira. O sea, para mí todos son unos títeres de mierda. Y ya está. Pero dentro de eso hay que reconocer que, por ejemplo, Aznar, que eso también lo iba a decir antes, luego, o cuando sea, pues en dos veces, por lo menos, eso lo cuenta él mismo. Así que es verdad, que en dos veces por lo menos y los hechos apuntan a que si es verdad, una, Hassan II y otra, Mohamed VI, les dijo que, les contestó claramente con que si querían guerra les iba a dar guerra. En dos veces se lo dijo claramente. Entonces, ellos sabían porque pensaba que tenía con él, porque pensaba que tenía el apoyo de Estados Unidos. Ese fue su gran error, que se fió, fue un ingenuo pensando que esta gente era su aliada. A ver, España ha ganado, mira, España ha ganado todas las guerras a Marruecos, siempre, todas, ¿vale? Hemos ganado más que Francia, incluso alguna, o sea, del crimen acabamos nosotros con él, Francia no podía. O sea, que es que parece que somos los tontos del bote y no somos tan tontos, ¿sabes? Porque, en fin, Miguel Primo de Rivera, Franco, muchísima gente hicieron un buen trabajo en Marruecos de pacificación, no de colonización de nada, de pacificación, porque aquello era, se mataban entre ellos, bueno, eran tribus salvajes en el RIP, en el Sáhara también, bueno, pues el caso es que, ya digo, España nunca ha perdido una guerra en Marruecos, jamás, y todas las guerras que se han liberado antes, no contábamos, o sea, nunca, jamás, jamás, Estados Unidos nos ha apoyado con Marruecos, jamás, al contrario, ha apoyado a Marruecos y ha impedido a España utilizar armas compradas por nosotros. Miguel, tío, no, no, cuando, cuando el asalto a Perejil, Estados Unidos se pone del lado de España, no, deja hacer a España, no, bueno, deja hacer a España, pero es que dejar hacer a España, eso que es, cuando, cuando tú ves el potencial de, Miguel, por favor, España es mantenerse hands-off, mantenerse fuera. Es imposible acabar una frase con vosotros, vamos a ver. Sí, Raúl. cuando yo digo, cuando yo digo que se pone del lado de España, no actuar en ese caso es ponerse del lado de España. Cuando tú tienes una fuerza mucho, muy superior a la otra, cuando tú dices, tira, estira, te estás poniendo del lado de España porque sabes el resultado. Lo que esperaba a lo mejor Marruecos era que una posición un poquito más contundente de Estados Unidos, por lo menos para decirle a España, oye, no te pases. Y eso no se produce. Allí a Perejil se va con todo. No, con todo no. Se fue con... Se va con todo. No, se fue con un cuidado que no veas, de no matar a ningún morito. Eso no es decir, eso no quiere decir que no vayas con todo. No, eso quiere decir que vas con un cuidado para no matar a ningún morito. Por eso para ti, con todo. Tenemos un programa. Cómo hacen ellos si les invaden a ellos, que montan el mollo. Bueno, imagínate. Pero a ver si Raúl, aquí Raúl. Pues imagínate si les atacas tú a ellos la que te pueden liar. Pero una cosa pequeña, quería decir solo lo de Aznar. Solo esto. Aznar cubre esto porque está montado en el barco. Porque él está montado en el barco de lo que dice Jaume. Hay unas mochilas preparadas para hacer una movida y tal. O sea, y eso lo hace, no lo hace España, eso lo hace Occidente, digamos. ¿Vale? O sea, yo no sé si... Llámalo como quieras. Es igual llamarlo Gladio que llamarlo como tú quieras. Pero lo hace unos cuantos estados unidos. Nunca mejor dicho, unos cuantos estados unidos, ¿no? Pero que no son los estados unidos. Somos unos cuantos los que estamos en eso. Bueno, son esta gente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando Aznar, aprovechando eso, le lían un golpe de estado que él no se esperaba para obligarle a aceptar unas condiciones, ¿vale? que las condiciones, además, están clarísimas. Luego has quedado demostrado. O sea, las condiciones era convertir a Rajoy en Zapatero 2. O sea, el status quo que tenemos ahora, que es que reflejó y Sánchez o Zapatero o lo que sea. O sea, eso es lo que querían en España. Pero era un objetivo secundario, lo que dice Miguel. Eso no quiere decir, Jaume, que tú no tengas razón. Tienes razón. Es lo que tú dices. Pero además, bueno, ya que tenemos esto aquí, estos gilipollas de españoles, vamos a jugar un poco con ellos, ¿no? Porque ya que lo tenemos, así nos cargamos a Aznar, que está haciendo un poco de su capa un salio, está haciendo lo que le sale de los cojones, en un amplio margen. ¿Vale? Porque estaba haciendo una política exterior en Europa y en América, en ciertos sitios y en Marruecos, también en Marruecos, tenéis razón, que no le correspondía. Entonces, alguien le tuvo que decir, no, a ver, que es que vosotros sois los de la tercera o cuarta división. Para allá volvéis. Quitamos a Aznar y se acabó. ¿A Estados Unidos le da lo mismo pactar con Marruecos que con España? Si él consigue lo que quiere, ¿sí o no? Sí. Por supuesto. Sigo con las preguntas. ¿A Estados Unidos le da igual una España fuerte que una Francia fuerte en Europa mientras consiga sus objetivos? ¿Sí o no? Sí, le da igual. Es que con una España fuerte a lo mejor no los consigue. ¿Cómo que no? ¿Qué le dijo a Kissinger a Carrero Blanco? Es que evidentemente. Pues, ¿y qué pasó? Que al final consigue los que... Que mataron a Carrero Blanco. Claro, claro. Y se pone a otro. Que Carrero Blanco quería una España fuerte. de gol cuando salió de la OTAN. Que le montaron el mayo del 68 y se acabó el golismo que era lo último que quedaba en Europa de nacionalismo europeo. ¿Voy a poder acabar algún argumento o no? Sí, Raúl, perdona, continúa. Vale, gracias. Vamos a ver. Siguiendo ese argumento y viendo cómo estaba el contexto internacional en aquella época, quien tenía problemas serios con Estados Unidos, Estados Unidos en este caso, no era con España, que le tenía aquí. A José Mari le tenía aquí. No hacía falta un atentado para que hubiera hecho lo que quisiera Estados Unidos. Lo hubiera hecho igual. No hacía falta ese atentado. Con quien tenía un problema realmente Estados Unidos era con Francia y con Alemania. ¿Por qué? Pues porque en ese momento había una serie de acciones sobre todo económicas a la hora de cambiar en teoría querían tanto Francia como Alemania querían empezar a comprar el petróleo y pagar en euros. Eso que es muy importante se traduce después en una serie de tiranteces se traduce después en que Francia no entra en Irak coge el Charles de Gaulle se lo lleva pero se lo lleva en frente de Trípoli. En ese contexto ¿realmente no es más fácil pensar que esto pueda venir de dentro de Europa en una lucha de poder por ver quién se acuesta con el americano en vez de que sea el americano el que decide o no decide? Claro pero eso se carga en la... Pero no sería... Bien, vale. Pero no sería Estados Unidos o los poderes fácticos de Estados Unidos. Estaríamos hablando de... También estaríamos hablando de OTAN porque estaríamos hablando de Marruecos de Francia y de Alemania y estaríamos hablando de una lucha interna de poder dentro de OTAN para ver quién es el amigo más importante quitando a Inglaterra para ver quién es el segundo amigo más importante de Estados Unidos aquí en Europa. Pero es que eso de interno o externo existe en el mundo de los países y de la... No lo sé si existe o no pero aquí sí que lo estamos poniendo lo estamos diferenciando. No existe. Están dentro y están fuera. Están fuera y están dentro. Entonces no vais bien con vuestros argumentos porque sé que lo estáis diferenciando. Pudo ser... No es incompatible o pudo ser un acuerdo entre Washington y París también puede ser. Así tú te pongo un vasallo te pongo a Zapatero que no te va a hacer la puñeta como Aznar y a cambio tú apoyas la guerra de Irak en la URU que ahora me la estás bloqueando por ejemplo. Todos salían ganando. Pero si... Pero si tú... Si Estados Unidos ya le está dando ese peso a España. O sea, no tiene sentido no tiene sentido por lo menos para mí que llegue a Estados Unidos y haga esa jugada. A nivel político ya se me apuras. Estados Unidos no necesitaba tropas. Todo el mundo sabe lo que necesitaba Estados Unidos que era un apoyo político. Y el apoyo político le obtiene España. Es el único país importante con Inglaterra que se lo da. El problema le tiene al otro lado. No creo que te... Yo no le veo sentido atentar aquí en España si lo que quieres es que Alemania y que Francia se subyuguen un poquito a lo tuyo. Luego ha seguido teniendo problemas con Alemania y con Francia. Sí, pero menos porque en los años siguientes estuvo justamente y esto es otra cosa extraña Sarkozy que era el ministro del interior de Francia durante el 11M esto es un dato importante al pocos nombrado presidente de Francia y este señor también ha salido información de sus relaciones con la CIA y tal. No, no, no. Una relación muy buena con Estados Unidos. Estaba Sirac, ¿eh? Estaba Sirac el presidente de Sarkozy del ministro del interior. Sarkozy era el ministro del interior. Sí, sí, vale, perdón. Y después del 11M llega el presidente del gobierno. Sí, Jaume. A ver, también se podría decir ¿y por qué le monta el 7J a Inglaterra si es su aliado fiel? Porque la finalidad del atentado es apuntalar el concepto de choque de civilizaciones y justificar el militarismo de Estados Unidos y precisamente porque España es un aliado sumiso es el sitio más adecuado para hacer esta canallada porque sabe que España se va a someter. Mientras que si se lo hace a Francia que tiene armamento nuclear no es lo mismo. Dejadme terminar, por favor. El tema Marruecos-Francia. Yo que yo sepa no hay una hipótesis Marruecos. Es siempre Marruecos-Francia. Pero si hablamos de Marruecos-Francia estamos otra vez en la OTAN. Vamos a parar a la hipótesis OTAN porque Francia no va a actuar en algo de esta envergadura sin el beneplácito del amo porque ya es la época de la Francia posgolista que ya Francia pasa a ser también un vasallo como lo somos nosotros desde los años 50 con Franco. Tercera razón y ahora estoy contestándole a Raúl. Déjame acabar, Raúl. Déjame acabar y luego tú dices lo que quieras. Dices lo que quieras. El señor Aznar su preocupación principal ya no es España es incorporarse a la oligarquía. El señor Aznar forma parte de un grupo político que son los que montan el 11-S los que intentan acusar a Irak de haber montado el 11-S que es un fraude como una catedral los que luego se inventan las armas de destrucción masiva para poder atacar Irak ese grupo de mentirosos patológicos y criminales son los que de alguna manera están al lado de Aznar y a los que Aznar se quiere incorporar. A Aznar España y el PP ya no le preocupan es su último mandato su intención en la vida es llegar a ser un miembro de la oligarquía y entonces le ponen bandeja a Bush a George W. Bush el territorio español y la población española para demostrar su lealtad a la oligarquía Aznar es un sionista un sionista es un nacionalista judío los neocones de Estados Unidos son sionistas cristianos que creen en el pueblo elegido o sionistas judíos solo hay de estos allí y entonces lo que hace Aznar es incorporarse a este grupo no le importa y a España él ha dejado de ser español él es miembro de la oligarquía lo que sí quiere es que no se le acuse y entonces se monta toda esa trama de que él sale perjudicado de que es la víctima porque tiene que quedar incluso como un héroe que es lo que se está haciendo ahora y por último por último motivos motivos para para atentar motivos para atentar pues los explica The Guardian el 5 de febrero 2003 en un artículo donde comenta la unidad P2OG y fijaos lo que dice os leo el papel de P2OG es fabricar el terrorismo que se va a combatir frente a la oposición masiva a sus planes de guerra Bush y su equipo pueden estar nuevamente planeando algún acto terrorista para provocar una repugnancia masiva y azotar a un mundo escéptico y reacio a apoyar la guerra contra Irak y otros objetivos 5 de febrero 2003 un año antes un año antes y un año después pasa y lo estaban preparando y que ha hecho Aznar prepararle el terreno firmarle los acuerdos para que esa unidad pueda funcionar aquí y luego el retirarse en la gloria y encima como víctima eso es la figura de Aznar está en este contexto no hay otra forma de interpretarlo y la trama de ETA pues sirve pues para crear una versión alternativa oficial que a él le va bien porque él queda como que realmente fue ETA y que a él lo echaron del gobierno y que es una víctima cuando él es el verdugo o forma parte del grupo de verdugos España no le importa Aznar Aznar es un sionista quitémonos de la cabeza que es un patriota decidme algo que sea patriótico de lo que os he dicho quitar el ejército de leva dejar que la CIA entre por aquí dejar que una unidad especial por favor es que no veo donde está su patriotismo es el final de un proceso que comienza con Franco de pérdida de nuestra soberanía nacional de vasallaje a Estados Unidos él le da la guinda él deja de ser español y se convierte en un nacionalista judío sionista es eso es eso ahí está la clave interpretativa y entonces última observación para para Michael tú dices el libro de Ignacio López Brú sí el libro de Ignacio López Brú es un libro muy bueno de cara a lo que es la recopilación de información o sea es exhaustivo y por eso me lo estoy leyendo pero cuando pasamos del desmontaje de la versión oficial aportando datos abrumadores que esto lo tiene el libro yo recomiendo su lectura cuando pasamos a la interpretación y a la hipótesis explicativa es un auténtico desastre también lo tengo que decir digo una cosa como digo la otra es incompleto la gran soplama que me gustaría que si puedes poner esa frase del libro que te he enviado antes Miguel en esa frase yo no sé que se basa todo el libro López Brú la gran soplama yo no veo en ningún sitio después de leer esa frase y ver su sentido gramatical ¿de dónde saca López Brú que Gabilondo está amenazando o hablando de una profecía de algo que va a pasar muy grave? La única profecía según el sentido gramatical de la frase es que antes de las 7 ya nos estaremos peleando por el lema de la manifestación y no tiene ningún misterio interpretativo esa frase solo dice eso y a partir de una cosa que se ha imaginado él ha construido toda su tesis basada pues en esto como unas dobles lecturas o mensajes supuestamente mensajes misteriosos que dijo esto pero realmente quería decir esto pero eso no tiene base eso no tiene ninguna base lo de la gran soplama es nada no existe la gran soplama no hay nada en que se pueda basar esa afirmación de que ahí Gabilondo estaba diciendo lo que López Bru le atribuye esto sin quitarle los méritos al libro en el otro aspecto y si queréis vamos a la frase y la leo solo hay que leerla ahora la pongo y luego te contesto Miguel antes Raúl bueno pero sí que es verdad Raúl que Aznar en esa famosa rueda de prensa creo que dice algo así como que no vamos a cambiar de modelo de estado ni porque ETA mate ni porque deje de matar no sé que le parece que ahí está contestando algún tipo de de presión que le está diciendo que haga como una lo que está pasando ahora nuestra segunda transición federal y luego Aznar claro sí que es verdad que dejó que estas unidades americanas operaran libremente en España pero él pues no sé si ingenuamente lo desconozco pero claro si pensaba que eran sus amigos y sus aliados pues no se pensaría que le van a montar un 11M no sé Raúl ¿qué piensas? ¿Estáis hablando de Stars of Flama o estás hablando tú ahora de esa rueda de prensa? yo ahí veo que es clarísimo algo a nivel interno en aquel contexto volvemos a 2004 tenemos que recordar qué estaba pasando detrás de los focos entre el PSOE y ETA que es una negociación y una hoja y una hoja de ruta que estamos viviendo hoy todavía está activa esa soflama tanto esa soflama como ese discurso es algo que ellos saben pero que el público todavía no que es aquella negociación Gabilondo está tratando de salvar esa negociación y que continúe esa hoja de ruta porque si por lo que sea porque yo estoy convencido de que en aquel momento cuando habla de esto todavía no sabe si ha sido ETA o no todavía no lo sabe Gabilondo bueno Gabilondo no el que le escribe el texto a Gabilondo y lo que está yo ahí veo miedo le veo acojonado a Gabilondo de decir coño es que toda esta negociación con Eiguren se nos va a tomar por culo como haya siempre se había hablado de un comando descontrolado de todos estos tal esa posibilidad les aterra porque ya están esperando lo que se viene y les daba un poco igual en ese momento o cuatro años después porque mucho más no hubiera durado luego hay una cosa que dice Jaume hemos empezado diciendo sobre todas esas miguitas de pan que nos van dejando para que vayamos picoteando que en este caso Jaume entiende que es Marruecos lo de Marruecos Francia son esas miguitas Leches hay que tener un poquito más de humildad para pensar que lo que me estoy comiendo yo son miguitas es decir todo esto de que la CIA está detrás de todo esto yo lo llevo escuchando desde 2005 esto no es nuevo tampoco o sea no es una novedad que ha sido la CIA o la tesis de que ha sido la CIA de la misma manera creo que también se equivoca asumiendo o por lo menos deslizando que cualquier atentado cualquier escenario donde haya un yihadismo tal el yihadismo no tiene nada que ver y todo ha sido provocado por Estados Unidos que Estados Unidos y vuelvo a repetir no hablo de la bandera no hablo del congreso no hablo del parlamento hablo de todos esos poderes que todos sabemos que hay en Estados Unidos que alguien en Estados Unidos decida que tiene que empezar a financiar a Al Qaeda para que así llegara a una cosa tan mundana como que tenía que cambiar los Abrams pues bueno pues podría ser ¿vale? pero es que no quiere decir que todo lo que venga después es culpa de Estados Unidos pero no es el responsable directo es decir yo financio a unos para una cosa en este caso Al Qaeda y después Al Qaeda toma vida propia esto lo hemos ido viendo a lo largo de la historia en todas las guerras próxima que ha ejecutado Estados Unidos y lo podremos ver con Ucrania dentro de poco Ucrania llegará un momento que tomará vida propia Estados Unidos es el inductor claro por supuesto pero todo lo que pasa después es Estados Unidos radicalmente no porque si no estaríamos negando que existe el terrorismo yihadista existe claro que existe y tiene sus orígenes y está por una razón y Estados Unidos es malísimo yo se lo compro pero si queremos hacer un ejercicio serio tenemos que intentar desenfocar todo esto de Estados Unidos desenfocar lo de Marruecos desenfocar lo de Aznar no puede ser que vengamos a decir no es que Aznar estaba en el ajo Aznar poco menos que estaba en el plan de las bombas no podemos decir eso porque hay un montón de indicios y de realidades que es que no o sea es que no se le puede ocurrir ni al caso eso es la manteca ¿sabes? ¿me explico? Sí Miguel lo de la gran soflama la tenemos aquí no sé si se ve en pantalla la leo rápidamente dice lo que está subrayado ¿vale? el lema de la manifestación antes de las 7 de la tarde y aquí sí que va amigos oyentes sin la más mínima duda una profecía que verán ustedes cumplida por desgracia y no solo antes de las 7 de la tarde antes de las 7 de la mañana de mañana eso tú lo interpretas como una amenaza sí que es cierto que fíjate fíjate que gente fue esa mañana al programa de Gabilondo ¿vale? Arnaldo Tej es que es todo es que hay que verlo todo claro ahí es donde sale la cosa Jonathan Fernández del Carri versión light de Batasuna o sea es toda la fauna que llevó Gabilondo a su programa esta mañana ¿por qué lleva esa fauna? fíjate lo que dijo lo que hizo de España un país modélico cuando fue capaz de afrontar el desafío monumental del fin de la dictadura con una transición inesperada con la elaboración de una constitución que nos desconcertó pero por lo que significó el pacto de la Moncloa o sea está haciendo una alabanza de la transición de los pactos de la Moncloa de la constitución y está pidiendo pues una segunda transición ¿no? a este modelo federal del que tantas veces hablamos Miguel sí a ver es que claro es que todo esto antes decía habéis dicho varias cosas ¿no? sobre todo pues Jaume y Raúl que es por ejemplo bueno para empezar la que más me ha chocado es la que dice estúpida que aquí este hombre tiene miedo cuando dice cuando lees a su flama está cojónado yo más bien le veo muy sobrado o sea diciendo la he escuchado no no la he escuchado la tengo ya al final la he conseguido y la he escuchado que la gente estaría bien que la escuchara también para que vieran el tono de esas de esas amenazas clarísimas en las cuales además incluso al final porque al final hay otra frase mira pasa abajo Miguel ya verás abajo hay una frase también muy significativa que dice veremos ahora veremos mira aquí está ¿ves? hoy es jueves 11 de marzo ya está en la historia vamos a decidir vamos a decidir si está en la historia solo por lo que ha hecho ETA o también por lo que ha sido capaz de hacer la democracia después de lo que ha hecho ETA son las 11 y 38 minutos de la mañana por cierto 11 y 38 3 más 8 también es otro 11 por cierto a continuación un monito de música de acción drama y suspense como diciendo ahora te toca a ti responder a todo esto a ver a qué decidimos no está refiriéndose al pueblo español está refiriendo a Aznar y Aznar lo que dice a las 2 y media de la tarde es que España no va a cambiar de régimen ni porque España ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar ¿qué está diciendo? está contestando a esta amenaza clarísima en la cual dice que la profecía que por desgracia se va a cumplir y que es otro atentado y además bueno espera a ver espera un poco y espera y luego habla Chaope sigue Miguel claro estoy intentando razonarlo y joder porque es que hay muchos datos que que hablan esta versión para empezar aquí tengo delante una cosa muy curiosa que por cierto es una noticia que son unas noticias mejor dicho muy importantes ¿vale? yo creo que en la historia de España reciente y que sin embargo pues se han se han tapado completamente incluso en Google ahora las búsquedas yo no sé si es a raíz de todo lo que he estado yo dándole vueltas a este tema porque me ha parecido súper importante esta noticia es de después justo del once o sea después justo de las elecciones y todo eso o sea el gobierno es muy curioso según vosotros no está amenazado ¿vale? según vosotros actúa de forma estúpida haciendo todo tipo de gilipolleces como o sea no ha sido ETA pero aquí hay una mochila de la vista no ha sido ETA pero aquí hay una cinta coránica no ha sido ETA pero aquí hay un moro que vemos que son subnormales bueno pues curiosamente cuando curiosamente es que quiero hay muchas cosas que se podrían comentar que me tiraría toda la noche hablando ¿no? de datos pero hay un tema que es fundamental el CNI es marginado de toda la investigación y el CNI es como la CIA en Estados Unidos o sea es los ojos y los oídos y el cerebro de toda la seguridad del Estado o sea y el día que del Estado entonces curiosamente es marginado durante esos días ¿por qué? la primera decisión que toma la primera es que esa gente tiene que estar fuera de todo ¿por qué? porque no se fía de ellos porque es un golpe de Estado entonces como hacen el atentado el 11 y no el 12 como el propio Yao me dice aunque luego dice que eso no tiene nada que ver con la historia tiene que ver a Nars se la dieron con queso con su propio atentado esa es la tesis de López Drú por cierto pero bueno y no solo de él entonces esta noticia es muy importante mira el gobierno lanza porque esto claro hasta las elecciones el gobierno lo que hace es recibir patadas y collejas de todo el mundo eso es su actitud delante de todo el mundo cambiar de versión es la versión más débil que tenemos va encontrando unas pruebas islamistas que caen como del cielo nunca mejor hecho parece que Alá se las va mandando con todos los respetos para el de arriba faltaría más pero me refiero que Dios se las va mandando parece ser un poco como un poco en plan como si fueran los profetas no ahora mira una mochila ahora una cinta y el gobierno la va cogiendo mira que bien esto es lo que hay pero mientras dicen que ha sido ETA porque están chantajeados entonces hacen un comportamiento errático completamente que solo se explica por esa versión pero es que además luego lo primero que hace el gobierno cuando acaban las elecciones y acaba todo ese circo toman dos decisiones que son para mí fundamentales y no hemos hablado todavía de ellas pero que tiene mucho que ver con esta historia del chantaje y de que iba a haber más atentados que es una el día 15 justo el día después de las elecciones admiten de nuevo al CNI en la investigación del atentado y en la seguridad nacional o sea le vuelen a atraer digamos según un pirata no mandaba nada no mandaba nada solo le dijo al CNI que se fueron a descansar en los tres días más importantes pero no mandaba nada fíjate si no mandaba que le tuvo que traer dos días después fíjate si no mandaba dos días después pero evidentemente porque porque cuando ya se habían sido las elecciones y ya había pasado todo pues ya dice oye venid para acá porque me tenéis que ayudar a que no haya otro atentado y a ver que me dejen de joder aquí porque ya se habían conseguido los objetivos que querían los terroristas ya tenían un gobierno más dócil todavía que era el de Zapatero que se demostró súper dócil y se portó súper bien con los que tenía que aportarse entonces curiosamente vuelve el CNI el día 15 ¿vale? tienen una reunión de estas secretas además que se cerraron en el Congreso y que nunca nos han dicho de qué estuvieron hablando allí ¿vale? y que incluso a Llamazares porque incluso no todos los partidos participaron de eso es que es muy curioso todo lo que pasa en estos días incluso a Llamazares en la comisión de investigación le pregunta a descallar al director del CNI le pregunta oye ¿de qué hablaron en esa reunión? y el otro como que le dice esto no es asunto tuyo o sea es surrealista o sea cómo se ríen de Izquierda Unida todo el tiempo en esta historia Izquierda Unida son los tontos de los cojones de toda esta historia más que nadie bueno pues resulta que luego viene a continuación después de esa reunión eso fue el día 17 que no sabemos casi ni de qué va resulta que el día 18 sacan la primera decisión que toman que eso viene de la reunión anterior sacan las tropas a la calle una cosa surrealista que solo la hemos visto luego con el bicho volador o sea el bicho volador ha vuelto a traer las tropas por segunda vez a la calle en las calles españolas y entonces esta noticia está publicada lo podéis ver el gobierno lanza un vasto plan de seguridad por la persistencia del riesgo terrorista esto es después de las elecciones después del 11M entonces ¿de qué están hablando? el gobierno anunció ya la puesta en marcha de un vasto plan de seguridad ante la persistencia del riesgo terrorista y la amenaza evidente de que se cierne sobre España tras la masacre del 11M entonces y sacan las tropas sacan no solo no solo movilizan a todas las policías de España municipales autonómicas guardia civil policía nacional el CNI sino que también las fuerzas armadas incluso con helicópteros estuvieron patrullando las vías del tren del AVE y curiosamente aunque vosotros decís que esto no tiene nada que ver con la historia se encuentran en una mochila bomba y esto además se sale en el juicio todo es que esto está demostrado que es así sale una mochila perfectamente lista para estallar con un cable como en el oeste una cosa curiosísima que lo iban a detonar que por cierto ahora ha pasado en Crimea no me recuerda mucho lo que pasó aquí pero en Crimea han detonado un tren aquí como están en guerra allí lo han hecho los mismos que hicieron esto otro que es colocar mochilas al lado de las vías del tren para que pero claro no la estallaron porque supuestamente lo encontraron operarios de Renfe y los terroristas fueron corriendo eso es mentira era un ultimátum eso sí que era era un ultimátum y justo al día siguiente ocurre lo de Leganés que es la rendición total del PP y se rinden con armas y bagaje y dicen mire esto ha sido islamista y tienen que esperar hasta prácticamente el último día que están en el gobierno para hacer todo eso luego habéis dicho en concreto lo ha dicho Jaume que Aznar que si era el más español que si era el más patriota la que se hace la víctima vamos a ver yo nunca he dicho que sea el más español ni nada yo lo único que he dicho es que es un tío que al contrario que el resto de presidentes que ha habido en este país y demás que alguna vez se ha pinado a gente importante es el único que yo se lo he visto hacer los demás no se lo he visto a lo mejor Felipe González lo ha hecho y no nos hemos enterado como él tenía otro estilo que el propio Descayar lo dice Felipe González decía que sí a todos y luego hacía lo que le daba la gana lo hacía de otra manera pero Aznar como es más castellano decía de entrada no no me sale de los cojones hacer esto y ya está entonces qué pasa en concreto claro cuando hablaba con gente de su nivel por ejemplo con Hassan II o Mohamed VI claro eso no se lo va a decir a Kissinger me explico a ese le hará reverencias claro por supuesto entonces yo no he dicho en ningún momento y por supuesto que es un golpe de estado esto es un golpe de estado porque se cambia la intención de voto sencillamente no con el atentado porque el atentado iba a darle la mayoría absolutísima a Aznar ese era el objetivo lo que pasa es que luego a Aznar le hacen unas ofertas indeclinables que son las que lee Gabilondo en la Gran Soflama que las lee además no son de él él es un vocero él no es nadie él es un peón de esta gente no pinta nada pinta menos que Zapatero es un peón que está ahí puesto y ya está él se cree que es muy importante pero porque yo creo que está chalao porque vamos a quien se le ocurre pensar que este hombre tiene la más mínima importancia es un vocero como los santos y demás y qué pasa que es un golpe de estado porque se gestiona el atentado mediáticamente como hemos visto con el bicho volador y con muchas cosas se gestiona las cosas sin dar un tiro ni obligar a nadie a hacer nada porque no hace falta ellos simplemente con información dicen no, es que este es el bueno y este es el malo para conseguir los objetivos que quieren ¿por qué? porque decidieron que Aznar se tenía que ir al banquillo y que tenía que salir Zapatero pero eso es una decisión que toman y que Aznar y que Aznar es el que decide él mismo decir sí, me voy al banquillo claro que me voy pero lo decide mejor dicho más que decir que va al banquillo dice vale, voy a hacer todo lo que me vais mandando aquí con la pistola en la cabeza encontrar todas las pistas islamistas y demás que le convenía además porque eso alejaba la patata caliente del chantaje que era lo de ETA y todo lo lo de Lamar y bueno un montón de cosas que tenían que ver con él y con su gobierno esa versión islamista de la BAPI es falsa que se improvisa que se crea al gobierno de Aznar le viene bien le viene mal electoralmente pero le viene bien penalmente de cara al chantaje que le están haciendo porque aleja la patata caliente del chantaje porque dice lo que tenía que ver directamente con él que eran los argilinos Lamar y el otro y la ETA eso se quita de la versión oficial pero es una decisión del gobierno ¿por qué? porque le viene bien pero al mismo tiempo saben que van a perder las elecciones porque se va a manejar todo ese asunto mediáticamente en un golpe de estado mediático para influir en las elecciones que es lo que luego pasa pero no es por el atentado el atentado no era lo que iba a decidir nada es el manejo mediático de atentado sí Raúl y luego Jaume en el rato este que has hablado has dicho A y B seis veces o sea es decir no puedes decir en el mismo argumento no puedes decir que el atentado está diseñado para darle la mayoría absoluta a Aznar y luego quitarse no no he explicado por qué sí claro sí pero yo no estoy de acuerdo a mí me parece él se pudo rendir y entonces hubiera hubiera vuelto o sea él iba a ganar y le dicen vas a ganar o sea el atentado no lo hacen para joderle a él le dicen vas a seguir ganando lo que pasa es que Rajoy va a ser ahora nuestro Rajoy no el tuyo entonces es cuando él se planta y dice que no que España no va a cambiar de régimen que él va a hacer lo que sale de la polla es lo que quiere decir él en realidad lo que está diciendo es Rajoy va a seguir siendo mi delfín y mi mi med de jeff digamos una especie de med de jeff es un tío que hace lo que tú quieras como Putin en Rusia con Medellín pero no porque los otros le dicen no 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 eso nada si haces eso pierdes las elecciones pero es que tú das por hecho que Aznar no iba a hacer lo que le pidiera a Estados Unidos lo das por hecho porque sí no porque sí no porque es que es lo que dice él no no perdona él responde él responde a esa soplama y dice que no va a cambiar entonces es cuando le dicen los otros pues entonces tienes que perder las elecciones y le empiezan a obligar y además se ve que es que es justo después de esa gran soplama y después de la respuesta de Aznar que empiezan a islamizarlo todo la furgoneta de Canillas ya empieza a ser islámica esa misma noche ya empiezan a anunciar en la COPE en la COPE la mochila de Vallecas y empiezan a anunciar ya sus hijos el Partido Popular ¿tú crees que tiene ese poder en la como para poner esa mochila para poner esa furgoneta ¿de verdad lo crees? que tiene poder hombre eso no es nada eso es un tuning que hicieron en un garaje vale vale explícame por qué cojones la tarjeta de la bolsa de Vallecas apunta a Zugam y no apunta a Jaime Perúr de Goitea de Goitea te lo he explicado te lo he explicado ya pirata no me has convencido todavía pero eso es otra cosa que tú te lo quieras creer o no o que te pueda convencer yo no quiero convencerte yo quiero decir los datos que yo tengo vamos a ver el chantaje de Aznar es que aquí no hemos hablado de una cosa que es muy importante que es los previos del 11M los previos del 11M llevan a unos tíos en Asturias a unos mineros que venden armas a ETA que venden explosivos a ETA eso no lo hemos contado pero es que claro eso es lo importante no hay tiempo para contarlo pero bueno básicamente es que si Aznar cedía el chantaje entonces se habría culpado a ETA Miguel claro y si no todos se hubieran puesto de acuerdo mira todos se hubieran puesto de acuerdo igual que en el atentado de OMA en Irlanda del Norte en el año 98 era lo mismo el mismo plan o sea hacer un atentado de cuando ya todos habían hecho ya un acuerdo de paz en secreto que eran los acuerdos de Viernes Santo en Irlanda del Norte y de repente el atentado más gordo de todos los problemas que había allí mataron a 30 personas en un atentado entonces ¿qué ha pasado aquí? pues no ha sido una facción descontrolada de Lira pero vamos a seguir dialogando con Lira que son muy buenos ese era un poco el plan que querían hacer aquí o sea hacer un atentado echarle la culpa a ETA pero luego negociar con ETA y decir bueno no ha pasado nada esto son cosas de la democracia no sé qué esas mierdas que dicen siempre y ya está ¿qué pasa? que cuando Aznar se porta mal y se niega a aceptar que Rajoy además es que lo que os estoy diciendo es que está demostrado por los hechos tío o sea Rajoy en 2008 se convierte en zapatero 2 se va a México hace ese viaje rarísimo a México vuelve a hacer el congreso de Valencia echa toda la vieja plana o sea es que pirata es que todo lo que estoy diciendo yo ha pasado luego o sea lo que no quiso hacer Aznar en el 2004 luego lo hace él en 2008 porque dice es que si no no voy a ganar nunca las elecciones y eso tiene la otra la otra manera de enfocarlo o de analizarlo que es decir coño si ya lo hizo en 2008 lo podría haber hecho en 2004 por lo tanto el chantaje es absurdo porque habría dicho que sí no porque en 2004 no porque en 2004 estaba Aznar y no quiso plegarse y sin embargo Rajoy es un segundón entonces Rajoy en 2008 manda Aznar al carallo y le dice mira macho es que yo quiero ganar las elecciones entonces no él sino todo su su grupito de alrededor le dicen a ver o ganas las elecciones o te vas y ponemos a otro que va a hacer lo que tú no quieres hacer un feijó o un lo que quieras entonces él dice no no ¿qué tengo que hacer? no pues tienes que ir a México y hacer lo que te manden allí que no sé lo que habrá hecho ahí las barrabasadas que habrá tenido que hacer el hombre luego cuando vuelve pues ya es otra persona tío es que no sé si tú lo viste yo solo viví aquí lo que no pasa a los santos decía todos los días que yo en esa época le escuchaba al personaje este y decía joder pero ¿qué le ha pasado este? ¿qué le han hecho en México? o sea es que vamos a ver o sea es que eso fue una cosa tan obvia tío que es que no sé me sorprende que lo ñigres pero bueno pero si es que yo no te estoy negando Raúl y ya luego ya me hay así en falta Raúl no yo lo que lo que a mí me gustaría a ver de la misma manera que decía antes que no podemos decir que no existen los atentados yihadistas porque Estados Unidos puede haber provocado dos o tres tampoco podemos decir que todo lo que pasa después del 11M sea culpa del 11M es decir puede haber más connotaciones a tener en cuenta por las que da ese giro el Partido Popular puede haber por ejemplo hablábamos antes de el comportamiento errático del PP ¿no? vale hay otras maneras de verlo también tú puedes llegar y decir como dices había un chantaje y por eso no saben para dónde tirar o puedes ponerte en aquel contexto darte cuenta de la jugada como se está haciendo y realmente que el PP en ese momento vea que está perdido y no sabe lo que hacer no sabe lo que hacer porque le están chantajeando evidentemente es que no está dando la razón claro y si no ¿qué pasa? que es que son gilipollas de repente se han vuelto imbéciles y no saben qué hacer no lo que pasa es que tú le añades lo que pasa es que tú añades que las pruebas falsas las coloca el patio popular hombre bueno es que vamos vamos a ver es que eso sí que es innegable tío o sea ¿quién es el que trae quién es el que informa al gobierno de que hay una furgoneta no en la comisaría de Canillas es una de las mentiras de los santos Canillas no es una comisaría es la sede de la policía nacional ¿quién es el que trae quién es el que le informa a todos los españoles al gobierno a todo el mundo de que hay una de que la furgoneta en realidad es islámica ¿quién? no ¿quién le informa a él? ¿quién le informa a él? a él le llamará el de científica me imagino no se la lleva directamente el comisario general de información el jefe de la lucha antiterrorista de la policía nacional ese que se llama Jesús de la Morena y que no es un tío precisamente del PSOE por más que tú te empeñes es un tío que lo ha colocado a Aznar ahí pero ese tío ¿por qué? pero Miguel por favor ¿qué tiene que ver? a las 5 de la tarde se lo lleva al ministerio interior la furgoneta le dice mira esto es así no es que le lleve la furgoneta va allí y dice mira ha salido esto porque ya la han visto en Canillas tío porque alguien le dice desde Canillas que seguramente sea o bien seguramente Manzano no será o Cuadro Jaén o el de científica o Corrales me da igual son todos del PP y sí pero no sí pero no son altos mandos pero no es ahora mismo la declaración de día de Mera en el juicio y tú dices que este es del PP manda huevos bueno es del PP cerrado que le haya puesto el PP que le haya puesto el PP no quiere decir que trabaje para el PP o sea toda la chufra son gente de no pues nada sí pero le ha puesto el PP pero era del PSOE vale sí tiene razón seguramente eso tiene mucha lógica pirata Manzano Manzano Sánchez Manzano es del PP es más facha que cualquiera de nosotros cuatro claro que es del PP por supuesto eso quiere decir eso quiere decir que esté a las órdenes del PP no eso quiere decir que cuando le manda al gobierno quitar todas las pruebas de los trenes y llevárselas a su casa y destruirlas o lo que hicieran con ellas él lo hace porque es fiel al gobierno él es de una unidad del TEDx que creó Aznar ex profeso que es la unidad central del TEDx que se crea para manejar los atentados terroristas vale y la crea Aznar y la crea con gente de su cuerda y cuando y cuando el delegado del gobierno de Pamplona se intenta quitar de en medio a este hombre a Sánchez Manzano porque no le gusta cómo trabaja y le parece mal le defienden a capa y espada desde el gobierno le dicen te lo comes con patatas y siempre lo han protegido y lo han encumbrado lo han condecorado incluso hizo un protocolo de desactivación de atestados explosivos que luego sistemáticamente él mismo ha incumplido en todas las operaciones en las que ha estado él y las ha incumplido en la mochila del atentado del tren de Irún que fue en 2003 justo antes del o sí en 2003 justo antes del 11M y se volvía a incumplir en el 2004 o sea se vuelve a saltar todos los protocolos que él mismo había creado supuestamente lo firmado vamos entonces ¿qué lectura tiene? pues que el gobierno le pone ahí para hacer para mantener la situación controlada él no es un tío que cumpla las leyes y él puede y él puede hacer y él puede hacer lo que le ordene quien le ha puesto o lo que le ordene alguien más otra persona otra organización otro partido le hace lo que le ordene a sus superiores como todo hijo de vecino en la policía nacional y en todas partes lo que pasa es era gente de confianza del PP algunos eran incluso del Opus Dei que por eso la exclusiva de la mochila de Vallecas la da a Pezarena de la carne que el Opus Dei también se la dará a su amigo del Opus Dei a Pezarena la exclusiva no la da la cadena ser la da la cadena de Cristo de todo esto yo soy católico para eso hay otra explicación que se enmarca en esa lucha mediática comunicativamente hablando es mucho más poderoso que esa noticia la de la COPE que no la ser aún así aún así esa noticia no pasa de las 6 de la tarde ¿qué noticia? Yaume que hable Yaume que hace rato que no habla que hable Yaume Yaume se nos quedó pendiente se nos quedó pendiente Yaume el primer programa me lo dijiste que querías hablar del tema de la gladio interna española no sé si quieres añadir algo a lo que decían antes Raúl y Miguel o quieres que hablemos de esto como veas yo es que tengo que tengo que responder primero a por alusiones ¿no? por ejemplo cuando sí cuando Raúl o perdón Pirata dice que según mi versión el terrorismo yihadista no existiría hombre yo no he dicho eso y que todo lo hacen los Estados Unidos yo no he dicho que todo lo hagan los Estados Unidos he dicho que el 11M lo hizo Estados Unidos además en el terrorismo de falsa bandera hay como mínimo tres variantes tres primera variante la célula terrorista está formada efectivamente por yihadistas pero ¿qué yihadistas son? son yihadistas de Arabia Saudí o hajabitas o salafistas formados por las mezquitas de Arabia Saudí país aliado de Estados Unidos que nunca es atacado como meollo del terrorismo o sea es una lucha antiterrorista muy curiosa porque los guajabitas estos los salafistas saudíes ponen las bombas pero luego Estados Unidos no ataca a Arabia Saudita ataca a Irak que curioso ¿no? que curioso entonces ya se ve que sí que hay terrorismo yihadista pero habría que ver en ese terrorismo yihadista cuál es verdaderamente yihadista o sea puramente terrorista en el sentido elemental de la palabra y cuál es falso terrorismo yihadista o sea terrorismo de falsa bandera segunda variante el comando es yihadista pero está infiltrado por gente de la CIA o de unidades de Estados Unidos y cuando digo Estados Unidos aquí también puede ser el Mossad puede ser el MI6 británico o sea agencias de inteligencia occidentales y luego está la tercera variante que es cuando el atentado de falsa bandera lo perpetran unidades especiales de Estados Unidos o de otro país aliado del meollo ese anglosajón y entonces ¿por qué considero yo que el 11M es esta tercera opción? pues muy sencillo porque tienen que liquidar el escenario del crimen si hubiera sido un atentado falso yihadista digamos no hubieran necesitado montar las otras tramas las tramas de encubrimiento por lo tanto por lógica por lógica el atentado del 11M si aceptamos que es un atentado de Estados Unidos fue perpetrado por una unidad especial que yo creo que fue la unidad P2 OG Gladio o sea una rama de Gladio locas palabras por lo tanto yo no he dicho nunca que todo sea que no exista terrorismo yihadista pero hay que matizarlo después todo lo que has explicado Michael sobre sobre toda esa teoría de la negociación todo 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 se basa en un fragmento mira este es el libro de que no tío que no que no se basa déjame por favor déjame tú ya has hablado déjame explicarlo no se basa en un fragmento a ver lo cita el propio lo cita el propio López Brú lo pone lo pone en una entradilla y es la base de lo que él considera la profecía y ahora te lo voy a leer y por favor déjamelo leer ya sé que lo has leído pero lo voy a leer más despacio para que la gente entienda lo que está diciendo este fragmento y no lo que se le atribuye dice y ya digo la selección no la hago yo la ha hecho el propio López Brú considerando este fragmento como esencial página 117 de su libro si esto no es así pues lloraremos a nuestros muertos los olvidaremos dentro de dos días comenzaremos a discutir el lema de la manifestación antes de las 7 de la tarde repito comenzaremos a discutir el lema de la manifestación antes de las 7 de la tarde aquí está el sentido de la frase y aquí sí que va amigos oyentes sin la más mínima duda una profecía que verán ustedes cumplida se está refiriendo al lema de la manifestación una profecía que verán ustedes cumplido por desgracia y si no antes de las 7 de la tarde o sea discutir el lema de la manifestación con gran énfasis antes de las 7 de la mañana de la mañana de mañana o sea aquí y luego ya escribiendo él dice hay que hacer una exégesis de este abstruso comunicado pero si no hay nada abstruso aquí lo único que está diciendo es que antes de las 7 se van a pelear por el lema de la manifestación y sobre esta famosa frase se ha construido que luego dice no tiene ningún fundamento hay el sentido gramatical una sola prueba de que esto implica una amenaza de otro tentado de que va a empezar todo esto es pura intención del autor por favor no hay nada luego la respuesta famosa de Aznar que se supuestamente estaría respondiendo a esto la respuesta de Aznar es la que ha dado siempre porque los atentados terroristas de ETA siempre iban eran un chantaje de algún atentado y siéntate a negociar la independencia de Euskadi entonces ese era el chantaje y si no volveremos a atentar y lo que dijo Aznar fue un mensaje estándar que se ha repetido durante décadas que no cederemos al chantaje de ETA o sea no nos sentaremos a negociar pero esto lo han dicho muchos partidos y ha sido un lenguaje un mensaje estándar no está respondiendo a Gabilondo eso se lo inventa López Urú que él se lo crea vale pero no tiene ninguna base no tiene absolutamente ninguna base y a partir de ahí todo lo demás todo el libro está construido a base de este tipo de interpretaciones que él da como dobles sentidos y puedo hacer una lista haré un artículo sobre el libro de López Urú y demostraré lo que estoy diciendo toda esta interpretación de frases muy sencillas como mensajes subliminales esta palabra dice esto pero en realidad significa todo esto es absolutamente gratuito y toda la teoría del chantaje de la negociación se basa en estas exégesis que hace él de frases que son muy sencillas y que no necesitan ninguna exégesis porque tienen un sentido gramatical claro todo el libro es esto o sea el libro es excelente como repito como demolición de la versión oficial es un auténtico archivo de los datos más relevantes bueno excepto algunos que tendrían que venir por otra teoría interpretativa y que ha dejado al margen datos porque por ejemplo P2 o G de momento no he visto que lo nombre pero aparte de esto de esta demolición cuando él hace su propia interpretación la hace sobre puras fantasías y lo digo así sin ánimo de ofender no tiene base y la prueba es esta este fragmento que es un poco el que él destaca más y que sería el epicentro de toda esta interpretación también hace referencias a la transición cómo se negoció la transición la constitución pero es que esto ha sido un mensaje estándar cada vez que ETA atentaba lo que ETA estaba proponiendo o negociáis con nosotros o volveremos a atentar y la respuesta siempre ha sido la misma no cederemos al chantaje de ETA pero esto no fue el 11M ha sido siempre hasta que desmontaron a ETA me refiero a Gabilondo Gabilondo sí que hace Gabilondo hace sí sí pero ahí no hay ningún chantaje ni ninguna amenaza de nada que vaya a pasar Gabilondo expresa unas opiniones no está de acuerdo con la política dura de andar y quizá lo que quiere es llegar a un tipo de acuerdo para que ETA abandone el terrorismo y se negocie con los partidos del entorno de ETA algún tipo de solución que salvaguarde la unidad de España pero que les dé algo no lo sé igual está proponiendo eso en vez de una política dura no digo que esté de acuerdo con lo que propone digo que sí que está expresando una opinión pero que se le da demasiada trascendencia a eso la gran soflama yo no la veo por ningún lado y el problema es que todo el libro de López Burú gira alrededor de eso toda su interpretación gira alrededor de eso y entonces claro es el punto flaco de este libro a mi entender contesta Miguel si quieres y luego vamos a esta trama gladio interna a Chaume de la que tú querías hablarla otra vez y no pudiste Miguel bueno a ver básicamente lo que quería decir vamos a ver lo primero eso de que Aznar contesta a las dos y media a lo que este hombre le dice a las once y media no se lo inventa a López Burú sino que él mismo dice que es una es una conclusión a la que llega del pino que todos sabemos que es un pepero de marca mayor ese ni lo disimula ese es un tío que por supuesto ese tiene la palabra gladio pintada en la cabeza en una gaviota y lo que quieras es menos neutral que vamos que roncero hablando de Real Madrid yo siempre me toco roncero hablando de estas cosas pero es la verdad es que es completamente lo contrario a un tío neutral y ese sí que si va mañana a ciertos países le dan el pasaporte inmediatamente si no lo tiene ya pero bueno el caso es que eso para empezar lo recoge de pino pero es que es una contestación por supuesto y tú dices que es estándar no es estándar por lo que pasa a continuación es que claro venimos de un atentado del Copón que es el más grande no es estándar nada de lo que pasa y luego después de que uno le amenaza y el otro le contesta curiosamente se ve quién gana perfectamente se ve quién es que no es un duelo en realidad no es un duelo o sea quién que menos pero dónde está la amenaza Michael dónde está la amenaza yo no la leo no la veo la he buscado y no la veo te le voy a contestar ahora vale después justo de la amenaza vale mejor dicho ya antes justo de la amenaza ya la cope la cope es la que primero empieza a hablar de suicidas a las 2 de la tarde justo antes de que conteste Aznar sale Alfonso Merlos este personaje que también no me negra es que es más del PP que vamos que las gaviotas y sale el tío y dice bueno qué raro si esto si no te ha entendido es la mixta qué raro que no hayan puesto 2 o 3 suicidas por aquí ¿no? algo así dice o sea una cosa que dice pero bueno o sea que viene a las 2 de la tarde o sea cuando nadie había hablado de suicidas y a continuación luego a las 6 que es lo que le iba a decir antes a Pirata coge el jefe de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional y viene al Ministerio Interior donde tenía una reunión una de las muchas que tuvieron ese día reuniones en las cuales el objeto de la reunión es ver qué cojones van a hacer porque le están chantajeando y les están amenazando esa es la única no es que quieren investigar nada ellos no van a investigar nada sin eso estamos de acuerdo aquí el perro no come perro y menos el esclavo no va a investigar lo que hace el amo eso está claro eso por supuesto pero se están defendiendo de su amo se están defendiendo de los seres superiores que son los que les están poniendo las amenazas y las bombas y todo entonces llegan a una conclusión y es que el atentado tiene que ser islamista es la mejor forma de salir del chantaje entonces empieza toda una cadena de eventos a continuación justo de esa gran soflama de gabilondo y de la respuesta de aznar en esa tarde justo después de comer que se ve que ya están que ya no saben qué hacer dicen vale ahora lo que tenemos que hacer es hacer que esto sea islamista y empiezan a encontrar a toda prisa pero además es que se ve que los cumplimientos la gran soflama dice una profecía que se cumplirá por desgracia o sea que no es el advenimiento de un ángel o de que va a aparecer la virgen maría sino que es el advenimiento de algo malo entonces dicen una profecía que se cumplirá por desgracia no solo antes de las 7 de la tarde de mañana sino antes de las 7 de la mañana de mañana y precisamente esa madrugada en el IFEMA la gente más importante de la cúpula policial del PP no gente del PSOE como dice el pirata que supuestamente todos eran del PSOE pues los cojones porque Cuadro Jaén no era del PSOE Michel Manzano no es del PSOE Díaz de Mera no es del PSOE Pedro J. Ramírez es del PP o no eso es un jeta que está en todos los vale Cuadro Jaén es un jeta Manzano es un jeta son todos unos jetas coño es que es lo que esa gente a ver esa gente lo que están es respondiendo a una amenaza entonces tienen que darle tienen que ¿dónde está esa amenaza? ¿qué amenaza? ¿qué amenaza? un momento si esto la amenaza es lógica pues que le van a poner otra bomba porque esto va de bomba no sé si se ha enterado pero ¿pa' qué cojones? si a las 3 de la tarde ya ha girado que el de las 3 de la tarde no ha girado nada a las 3 de la tarde todavía no han descubierto nada a las 3 de la tarde se informa a Cebes y a las 6 sale a Cebes en rueda de prensa el mismo día el atentado ¿qué coño vamos a estar hablando del atentado? ¿cómo vamos a estar hablando de chantaje el día 2 de abril todavía macho? con un gobierno que ya está saliente y con una cosa que se supone que ya han conseguido los que te están chantajeando no lo han conseguido no han conseguido todo porque a ver cuando tú tienes trincado a unas personas por las pelotas no tienes por qué soltarles solo porque han perdido el gobierno a ver es que te estoy intentando contestar no pero no me contestas no bueno si me dejáis ¿qué querían? ¿qué querían? pues querían que el PP se metiera en harina querían que el PP se metiera tanto en esta movida que no pudiera dar luego marcha atrás vale ya está venga correcto vale para un momento ahí entonces por eso por eso le siguen jodiendo después de las elecciones por eso por eso o sea las bombas no acaban cuando acaban las elecciones las amenazas lo que pasa es que las más las más primordiales es que además se ve joder yo es que he hecho una cronología esta mil veces me la tengo en la cabeza de memoria se ve que hay una cronología perfecta que es que que se ve perfectamente lo que quiero decir que antes de las 7 de la mañana de mañana y antes de las 7 de la mañana de mañana justo antes de esa hora encuentran la mochila de Vallecas en la comisaría de una forma totalmente surrealista inclusive cuando la policía de Madrid que no saben de qué va la movida porque claro aquí no toda la policía nacional está de acuerdo en todo claro lógicamente porque la brigada de Madrid no sabía nada de esto esos tíos estaban actuando de forma espontánea entonces dijeron vamos a estallar esta mochila porque aparece una mochila y entonces es como cuando vienen Sánchez Manzano pero si la ha puesto si la ha puesto el PP tío has dicho tú pero vamos a ver vamos a ver la policía nacional no no o sea el artificiero que va a estallar la mochila o no la va a estallar no está esperando que venga el presidente del gobierno a decirle cómo la tiene que estallar eso Miguel no me cuentes lo que va a hacer el TEDAS te estoy diciendo que si hay ese chantaje la prueba o sea si tú dices que las pruebas las está poniendo el Partido Popular y esa mochila aparece a las 2 de la mañana del mismo día del atentado el día siguiente de madrugada joder el PP ya se ha rendido coño no no pero a ver pero es que no había acabado la película es que a ver ellos tienen una mochila ellos tienen una mochila que la han anunciado en la COPE ya a las 9 de la tarde y sin embargo aparece a las 9 de la mañana todavía me lo pones más a mi favor se han rendido mucho antes venga a las 9 de la tarde ya se han rendido mucho antes se han rendido ya a las 6 se ve que ya va a ser islamista porque es cuando traen la furgoneta y luego lo que hacen pero a ver es que no me entendéis yo no estoy diciendo que el PP actúe de una forma les están obligando a presentar unas pruebas tú me entiendes ¿no Miguel? lo quiero decir más o menos sí o sea que es que les están obligando a presentar unas pruebas entonces le dicen tenéis que encontrar esto antes de esta hora tenéis que apuntar a esta versión apuntar a esa versión no era no era lo de la furgoneta que era muy endeble necesitaban algo más firme entonces es cuando la COPE se pone en funcionamiento empiezan a decir una serie de cosas que además luego se contradicen entre ellos porque llegan a decir hasta que los terroristas iban con el teléfono y la mochila todo junto para estallar en cualquier momento cuando le llamaran por teléfono o sea dicen auténticas tonterías porque van improvisando pero van improvisando pero saben a dónde quieren llegar quieren llegar a una versión islamista quieren llegar al moro que le tienen ya perfectamente seleccionado desde mucho tiempo antes eso es donde quieren llegar pero eso lo hacen eso lo hacen según lo que estás diciendo ahora eso lo hacen porque es lo que les están diciendo que tienen que hacer ¿correcto? claro vale y eso es una contradicción absoluta con lo que has dicho antes de el PP llega a un momento que tiene que imaginar a ver qué tiene que hacer para no salir demasiado perjudicado de esto que es que no tiene que imaginar que es que le obligan pero que yo no lo he dicho que eso no lo he dicho yo lo has dicho tú tío sí, sí, claro claro, pues entonces el PP no inventa esto al PP le dicen hace esto y él lo hace o una cosa o la otra y en parte les viene bien en parte les viene bien porque porque al hacer al hacerse les viene mal electoral es que esto es un poco yo entiendo que es un poco complicado sí, sí esto se está muy largo y acaba Miguel y es lógico porque a gran parte de la audiencia es lógico que la gente se pierda porque a veces somos un poco simples en los razonamientos no les viene mal de cara a las elecciones porque eso saben que lo van a explotar todos los demás van a decir esto es por la guerra de Irak y tal porque el objetivo es quitarse ya el PP de en medio pero a la vez a ellos les viene bien porque dicen mira esto de esta forma vamos a poder quitarla alejar la patata caliente de ETA porque eso era con lo que les estaban chantajeando diciendo básicamente ETA y vosotros estabais haciendo lo mismo o sea estabais actuando al unísono para hacer un atentado entonces por eso a ellos en el fondo les viene de puta madre ellos no dicen que ha sido ETA pero nunca aportan ninguna versión de eso ¿por qué? porque lo que saben que lo que valen en investigación son las pruebas eso lo sabe todo el mundo entonces ellos van trayendo pruebas islamistas que las van aportando en un plazo determinado y en unas horas determinadas o sea es que no es que digan no es que la mochila de Vallecas bueno no hay prisa la encontramos el mes que viene no no la encuentran ¿tú dónde has visto unos políticos pirata o a unos funcionarios ¿tú dónde has visto unos políticos tío ir a buscar una bomba a un palacio de exposiciones vamos a dejar a las 3 de la mañana tío vamos a dejarlo que estamos aquí en Bucía estamos ya si Raúl creo que ya ya un mes ¿dónde habéis visto no un político sino a todos los políticos a todos buscando una bomba en un sitio a las 8 a unas horas intempestivas de la noche en que tenían que estar hechos polvo después de estar todo el día currando cosa que no están acostumbrados joder están a las 3 de la mañana buscando una mochila sin haber pegado un ojo sin haber dormido ni nada porque sus jefes les están diciendo que es que hay una mochila que es que como no encuentren la mochila falsa que ellos pongan va a aparecer una bomba de verdad ese es el tema y eso es lo que pasa en Leganés encuentran una mochila encuentran una bomba falsa que es lo del piso de Leganés que es todo falso con unos terroristas falsos ¿me estás hablando de 3 meses después? que no que no que no joder que son 3 meses después son 3 semanas después ¿qué me estás contando? eso es en abril vamos a ver una cosa pero es que es lo mismo que es que es la misma gente chantajeando a los mismos políticos y a la misma policía cuando tú dices cuando tú dices que es que es muy difícil de entender es que es porque es que es imposible de entender porque es que es imposible si el partido si el partido pues porque no se puede soplar y sorber a la misma vez Miguel es imposible si el partido popular te lo explico si el partido popular como tú dices y tiene razón en que controla todo el aparato policial y esas pruebas las está colocando él el partido popular jamás puede tirar hacia allí porque no y te voy a explicar por qué no vale lo del chantaje porque si por lo que sea ahí el partido popular pone una tarjeta que apunte al norte y realmente hay otro atentado después convence tú a todo el mundo de que esto no es Zeta y que hubiera pasado si aquí hay un segundo atentado y se ve que es Zeta o parece que es Zeta ahí es cuando viene la inventando tú que hubiera pasado si hubiera habido de la misma manera no perdona de la misma manera que te estás inventando tú que el partido popular coloca las 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 pruebas tío me cago en la puta yo te estoy diciendo lo que hubiera pasado el que está en el IFEMA todo el puto día con uno del PSOE por cierto vamos a decirlo un tal Gabriel Fuentes es que es inseparable de él ¿por qué? un tío del PSOE que es del Opus que es del CNI que es de todo que es un tal Gabriel Fuentes inseparable los dos ¿vale? y con todo el cortijo de jefes policiales jefazos de seguridad ciudadana que son los de los Zedas que son Cuadro Jaén del Opus también por cierto que casualidad con el otro con Sánchez Manzano y demás y están todo el puto día ahí metidos en el IFEMA a ver si aparece la puta mochila o no aparece y al final resulta que aparece joder y tú me dices que me lo estoy inventando que no que son gente del PP que están ahí buscando una mochila porque se lo han dicho a los terroristas que tienen que encontrar eso que si no al día siguiente va a haber otro atentado y de hecho una tía del PP que creo que es una del PP la bueno hay una política que no sé si es el PSOE del PP pero ese libro no está y no es la única que lo dice hay más testimonios que Díaz de Mera jefe absoluto de las policías de todas las policías después del secretario de Estado resulta que dice que cuando encuentran se pasa toda la tarde por allí diciéndole a todo el mundo esto huele a morito esto huele a morito o sea como ya preparando el tema porque ya sabe que les están santajeando y que va a haber un tema morito ya lo saben perfectamente y cuando ya aparece la mochila le dicen ya ha aparecido la mochila número 13 entonces dice uff ya están en ese momento descansó cuando dijeron ya ha aparecido la mochila intentaron desalojar a los forenses que estaban haciendo las autopsias para ver si metían también suicidas allí o metían la mochila se hicieron un montón de trapisondas esa noche no descansan no descansan porque luego vamos a dejar Raúl vamos a dejar ya este tema estamos aquí en bucle y no avanzamos llevamos ya dos horas quiero acabar pronto no quiero que la gente se vaya a dormir tarde Jaume nos queda este tema pendiente querías hablar de él no sé si es muy largo quieres que lo dejemos para un tercer programa o lo comentamos brevemente ¿cómo lo ves? a ver es que yo antes quería contestarles a ellos porque claro esto tiene una lógica pero bueno intentaré dar cuatro pinceladas si me dejas una intervención que seré breve a ver tanto Raúl como ay perdón Peirata como como Michael le dan mucha importancia a estas dos entidades PP y PSOE como si fueran entidades reales todos los que estamos en la disidencia en la resistencia sabemos que estos partidos son puras apariencias son puras carcasas y son diferentes marcas del partido oligárquico ellos nos tienen siempre que hacer creer que están enfrentados que hay una lucha pero esto sabemos al menos yo pensaba que todos estábamos de acuerdo en el campo de la resistencia que es pura ficción entonces intentar interpretar lo que pasó en el 11M como un enfrentamiento entre el PSOE es que me parece absurdo lo que sí pudo haber es un reparto de papeles esto sí un reparto de papeles perdona perdona déjame acabar déjame acabar pero déjame déjame una cosa pequeña acabo de decir sí pero una cosa pequeña una cosa muy pequeña acabo de decir joder que Díaz de Mera que es del PP está con otro jefazo de la policía que es del PSOE que es del Opus también juntos buscando una mochila yo no he dicho que estén separados eso lo estás diciendo tú pero sí que sí que das mucha importancia a que el PP lo engañaron lo presionaron y yo te digo que esto no pues no por por la sencilla razón de que aquí lo que hubo fue un reparto de papeles igual que lo hay en la política cotidiana nacional que hay un reparto de papeles y hay una significación pero no hay un enfrentamiento real porque no somos un país soberano el Estado español es un Estado vasallo de Estados Unidos y no existe política un momento no existe política real en España por eso se dedican a una escenificación de la política que es falsa política y es todo un circo y a robar porque no hay nada más no hay política porque España no es un país soberano así de claro después Michael confundes confundes una sucesión cronológica con una relación causal dices y después de las 7 pasó mira Kant dio el siguiente ejemplo Kant pasaba por un reloj de la plaza de su pueblo a las 12 menos 5 cada día porque daba su paseo y después de pasar él sonaban las 12 sonaban las campanadas había una sucesión cronológica pero no había una relación causal porque las campanadas no sonaban porque pasara Kant y tú confundes la relación toda relación causal implica una relación cronológica pero no la inversa puede haber una sucesión cronológica y no haber relación causal entonces es que después de las 7 pasa pasaron muchas cosas pasaron muchas cosas en el mundo después de las 7 pero eso significa que hubo una relación causal entre la gran soflama y lo que sucedió después de las 7 no eso no se sostiene no se sostiene a mi parece muy raro que hagan todas tantas cosas o sea es que hay una coherencia pero es que estaba planificado y eso no se improvisa toda la trama de encubrimiento que es en la que voy a entrar ahora cuatro pinceladas toda esa trama de encubrimiento no se improvisa y no está a la espera de lo que diga Aznar todo eso ya está preparado por favor todo el tema de los explosivos los viajes que hicieron a Asturias todo el corral que prepararon para el futuro sacrificio que los fueron poniendo en su sitio para luego concentrar todo eso no se improvisa en un día y no está pendiente de lo que diga Aznar si entra acepta la propuesta o no no, eso ya estaba preparado ya tenían a la gente que iban a utilizar como cabezas de turco lo tenían desde hacía mucho tiempo que les hacían de seguimientos e intervenciones telefónicas que eran algunos eran sus propios informadores o sea que lo tenían todo controlado hay un reparto de papeles pero ningún enfrentamiento no hay ninguna negociación todo está decidido y todo se hace de manera que aunque Aznar se va a retirar de la política quede como una víctima y eso me parece muy bien el favor que le hacen ¿no? queda encima como una víctima y como un héroe nacional les ha salido como un culo la verdad después Raúl Raúl otra cosa tú dices que Aznar era un gran político y que fuese el único el último gran político que hemos tenido pero no controlaba ni a la policía hostia vaya gran político ¿tú crees que un gran político no controla ni a su propia policía? ¿qué gran político es ese entonces? eso lo debí de decir justo después de cobrar justo después de cobrar no lo recuerdo realmente pero que no controlaba la policía hoy no lo has dicho pero lo has dicho en otros vídeos y hoy también creo no no yo he llegado a decir que daba una mano por cambiar lo que hay ahora por Aznar has dicho que no controlaba nada ese es el gran político español el último gran patriota ni no controlaba nada tú puedes entender lo que quieras ya no lo que has dicho es literal Aznar no controlaba nada lo has dicho tú y luego al mismo tiempo ha habido el gran cambio régimen en el que Aznar era un gran político y ahora estamos muy mal no ha habido ningún cambio de régimen estamos en el mismo régimen de vasallaje que empezó en 1953 con los pactos de Franco estamos en el mismo régimen solo que en otra etapa de degeneración de nuestra dignidad nacional ahora cada vez estamos más degenerados pero eso no significa que en la época de Aznar tuviéramos un gran renacer o algo por el estilo no el gran renacer consistió en disolver nuestro ejército de leva en dejar el país en manos de la CIA y las unidades estas de acciones especiales todo esto no indica un gran renacer simplemente nos trataron como unos imbéciles como un zapo de la cocina que es nuestra situación actual y cada vez más y Zapatero no añade ningún cambio va simplemente es una etapa diferente más degenerada porque iremos degenerando más pero dentro de un proceso que ya empezó y en el cual no hubo solución de continuidad con Aznar Aznar fue una etapa más y quizá una de las más ignominiosas para nosotros por todo lo que hizo Yauma perdona Raúl contesta Raúl y vamos ya terminando y casi que la trama esta la dejamos para una tercera parte Yauma si te parece si lo siento pero es que yauma al peso al peso la situación española en 2004 era mejor o peor que actualmente al peso si mejor o peor bueno y si quizá anterior era mejor porque ya te he dicho que vamos degenerando pero Yauma no me jodas me estás diciendo que es que Aznar era un tío de puta madre yo no te estoy diciendo eso te digo que es un proceso de degeneración es lo que acabas de hacer conmigo no lo que acabas de hacer conmigo y no me has escuchado lo que te he dicho antes acabo de decir literalmente que cambié me cortaba ahora mismo una mano por cambiar lo que hay ahora por Aznar y eso no quiere decir que Aznar fuera un gran político eso quiere decir que ahora estamos en la putísima mierda y que con Aznar se estaba un poco mejor y es absolutamente compatible con decir también que Aznar no controlaba a la policía a ver si empezamos ya de una pues no lo veo compatible a menos que aceptes mi teoría de que lo que hay es un proceso de degeneración y claro las etapas anteriores del proceso siempre son mejores que las que vienen después porque es como una enfermedad degenerativa las últimas etapas son peores a los síntomas iniciales pero eso no significa que esas etapas pues representen tengan una entidad propia son simplemente eso fases dentro de un proceso Aznar está en una fase y ahora estamos en otra Aznar culmina la pérdida de nuestra soberanía nacional y ahora están pudriendo la sociedad con el feminismo y con todo esto ahora ya atacan el tejido social pero las fases previas pues pueden parecernos mejores mejores y estando de acuerdo eso lo dijo Juan Manuel que cualquiera tiempo pasado fue mejor sí estando de acuerdo contigo Jaume a mí no se me ocurre plantearlo como lo has planteado tú conmigo ¿cómo contigo? déjalo Jaume déjalo vamos vamos ya es que no sé qué quieres decir ¿cómo lo he planteado contigo? déjalo vale vale no pues hombre te lo digo yo él ha dicho antes pero claro es que yo pienso que tenéis razón uno cada uno con una cosa Jaume dice pirata que si Aznar no mandaba nada o sea es que pues menudo ha estado los cojones claro que mandaba lo que pasa es que mandaba lo que le dejaban claro que mandaba mucho más de lo que pirata piensa claro que mandaba y luego pero claro mandaba como bien dice Jaume también para dejarle a los yankees hacer lo que le salió de los cojones exacto es que eso también tiene razón él entonces estáis en un bucle porque los dos tenéis razón y no la tenéis vamos es como yo lo veo no sé por eso me hace gracia también porque es que también tiene razón pirata en lo que te ha dicho Jaume o sea yo soy neutral o sea soy amigo de los dos que quiero decir siempre estoy diciendo las cosas como yo las veo que evidentemente claro que que Aznar no lo hacía tan mal como los de ahora es que eso es evidente otra cosa es que y aparte bueno que es que todo ha degenerado claro es que tenéis razón los dos o sea Nadal no era un matado era mucho mejor que los de ahora y también Jaume tiene razón y que también lo pienso en que lo de antes no es que fuera mejor es que teníamos el mismo problema solo que el problema es como un cáncer que iba más exacto esa es la interpretación a mi entender correcta a mi juicio pero si estáis matando por nada es que eso no tiene sentido por eso me estaba riendo yo creo que si os parece bien habrá tercera parte por mi si estáis de acuerdo los tres pues os iré emplazando y si queréis haremos tercera parte porque se ha quedado por comentar muchos temas entre ellos este que vemos en pantalla toda la trama Gladio de España Villarejo y compañía que nos tiene que comentar Jaume con más detalle así que bueno os despido que se ha hecho tarde Michael Bohr Miguel muchas gracias y lo dicho espero verte en un tercer programa más pronto que tarde Miguel un saludo si pues me ha gustado mucho ha estado muy interesante es que esto esto es un programón la verdad porque estamos aquí además cuatro personas que cada uno tenemos nuestra visión del tema en nuestra estamos todos de acuerdo en lo esencial yo creo por lo menos bueno yo con Jaume estoy de acuerdo en muchísimas cosas ¿vale? otra cosa es que claro los detalles son importantes porque evidentemente claro que ha habido un golpe de estado aprovechando la situación y demás o sea aquí hay cosas en las que estamos todos de acuerdo otras en las que estamos unos más que otros y demás pero probablemente a ver de aquí la gente va a sacar sus propias conclusiones ¿sabes? nosotros no tenemos por qué pensar por la gente yo en la intervención que hice en el programa de Terrainota muchísima gente yo veía que no había entendido lo que yo había dicho me llamó la atención digo pues es que lo he hecho yo mal o a lo mejor es que la farsa es tan alambicada entre comillas aunque yo la veo un poco burda pero es muy también es un poco más complicado que a veces es complicado explicar como un tío como Aznar que está en el sistema y a las órdenes del sistema al mismo tiempo es chantajeado y amenazado y todo por el sistema es que todo es compatible depende claro el que tenemos ahora ese solo se baja a los pantalones y va a Ucrania y hace lo que le manden en cada momento eso está claro que a esta hora no se resiste en nada ese tío es un pasmarote total pero Aznar no era tan pasmarote como el entonces eso cuesta entenderlo igual a veces que que igual Aznar tenía una paja mental de que dentro de que eres un sionista un tío del imperio y lo que quieras pero que tenía una visión de que España podía estar digamos igualada no con Estados Unidos o con Gran Bretaña pero por lo menos sí con Francia y alguien que no que tenemos que estar igualados o por debajo de Marruecos esa es la realidad de lo que quieren para nosotros entonces es lo que él no quería pero es lo que le han impuesto despedimos también a Raúl Pirata de Terra y Nota un lujo Raúl haberte tenido con nosotros y nada más Raúl seguimos en contacto un abrazo sí seguimos hablando y despedimos también a Jaume Farrerons del blog Carrer La Marca con información 100% disidente muy interesante seguir su blog Jaume hasta la próxima gracias hasta otra y despedimos también a la gente del chat nada más nos vamos hasta el próximo directo un saludo